Con solo cuatro radioescuchas, este programa se transmite desde Burbank, California, para cincuenta y dos mercados de la radio, y para todo el mundo, a través de internet, bueno, a veces no nos escuchamos, bienvenidos al único show de la mañana, que le quitaron el nombre de show, porque de show no tenía nada, esto es, Don Cheto, al aire. ¡Familia, buenos días! ¡Juevecito lindo, jovecito hermoso! ¿Cómo estamos, chavalada? ¡Ay, pura milla! Y bien prendidos, ¡wow! Oiga, señores, pues ya tenemos nuevo presidente, y les tenemos, dijo, hoy nomás acá, a Lolo, tenemos, dijo Lolo. ¿Por qué no? A ver, ¿vive en Estados Unidos? ¿Ah? ¿Paga taxes? Les voy a decir una cosa, muchachos, tenemos que ser igual y nosotros. ¿Puedo yo decir, tenemos nuevo presidente? Sí. Sí, ¿por qué no? Yo, Biden, es mi presidente también, porque... Sí, señor. Sí. ¿Sahid? ¿Trump, era tú presidente? Sí, señor. ¡No! Nomás te quería, nomás te quería ver, a ver si yo te agarraba. A ver si decía que no. Trump era mi presidente, nunca representó lo que yo quería, ni representó, obviamente, mis intereses como persona individual, pero el presidente de los Estados Unidos, un país en el cual yo soy ciudadano y en el cual vivo. Bueno, nomás estaba yo checando, ¿cómo estás, Chino? Bien, y a mí sí es mi presidente, y el otro también, y pues, yo nomás digo que ojalá llegan bien las cosas para beneficio, por lo menos de los latinos. Mucha gente me manda mensaje, no, que vas a ver, viene una crisis y que vas a ver que es pura paja, no van a ayudar. Y pues, yo creo que es como todo, la esperanza de un cambio, y esperemos que se haga realidad. La crisis va a venir independientemente. En general, pues sí. Por el coronavirus y todo eso. No, obvio. Como dice Chicharito, imaginemos cosas fregonas, hay que imaginar cosas positivas en estos momentos. Chicharito, su primer día en el mandato, pues tampoco querramos que vaya ahorita ya a resolver el coronavirus, la inmigración y todo, tampoco. Poco a poco, poco a poco. Bueno, señores, con esto damos la bienvenida a este nuevo programa de día jueves. Hoy tenemos hobbies de misterio y muchas cosas, pero para empezar de bien a bien, regresamos con lo que es. Sucedió mientras dormía. Todo lo que ocurrió anoche. Oh yeah, baby. Y de lo que no te pudiste enterar, porque estabas contando borreguitos, está aquí en Sucedió Mientras Dormías, con Don Cheto al Aire. Señores, como amaneció el mundo, mientras estábamos agustamente y roncando ya con nuevo gobierno, sucedió mientras dormía. Adelante, muchachos. Bueno, vámonos entonces con el coronavirus, entonces. Supuestamente dicen que la ciencia española acaba de aportar algo increíble para todos nosotros, a pesar de falta de fondos, pues ellos están avanzando con paso firme en su lucha contra el COVID. Se pregunta por qué, pues acaban de conseguir una de las mejores vacunas del mundo contra el coronavirus para el futuro, porque resalta de que en este proyecto acaban ya de tener pues una eficacia del 100% en ratones. Esta nueva vacuna para el coronavirus que ellos acaban pues de realizar, aunque por el momento solo se ha probado en animales, se trata de un porcentaje de inmunización superior a las de los laboratorios que están distribuyendo la vacuna de Pfizer y moderna, que tiene una eficacia del 95 y superior a 70 por ciento de inmunidad que consigue el tercero de los proyectos. Entonces, pues bueno, ya hay una vacuna que ahora dicen esta es 100 por ciento, ahorita lo que va es solamente en animales, pero bueno, eso al menos no lo habíamos tenido en las vacunas que actualmente sí tenemos. Entonces son muy, pero muy buenas noticias. Así que gracias España, ojalá que sí. No, y aparte una buena noticia es que también Jeff Bezos, el el mero mero chaca de Amazon, fundador de Amazon, ofreció ayudar al gobierno de Biden a acelerar, acelerar la distribución de vacunas del COVID diecinueve. Al principio se habían enojado ya que uno de los, uno de los, por decirlo así, dueños minoristas había puesto de que, ok, vamos a ayudarle al gobierno, pero necesito que primero vacunen a todos mis trabajadores de Amazon y nosotros las vamos a ayudar a distribuir. Más sin embargo, el día de ayer ya mandaron una carta felicitando al nuevo presidente y también a Kamal Harris y también dijeron, está bien, no tienes que vacunar primero a mis ochocientos mil empleados. Nos escuchó bien ochocientos mil empleados de la compañía y vamos a seguir ayudando. Estamos preparados para avanzar rápidamente una vez más contra las vacunas que estén disponibles y para que toda la gente la reciba más pronto, lo más pronto posible. Así que por un lado, pues buenas noticias, pero primero quiso agandallar, ¿no? Sí, claro. Deja, cubro acá a mi gente, pues que me imagino que es lo más, lo más viable porque al mismo tiempo. Son trabajadores de primera línea según, y digo, tienen razón, se la pasan, están trabajando. Rifándosela, exponiéndose. Pero pues no son los únicos, o sea, y también así como que digas de primera línea, no, te bajas del camión y avientas un paquete. Digo, no estoy diciendo que sea malo, pero tampoco eres trabajador de primera línea. Bueno, pero también, o sea, si es gente como la gente de los supermercados o la gente de las farmacias que ha estado trabajando al pie del cañón sin parar. Entonces yo creo que sí son de los primeros después de la gente del servicio médico que deberían de ser vacunados. Pero bueno, por otro lado, tuvimos ayer un día histórico en muchos aspectos, histórico porque pues no hubo gente en la celebración del Capitolio de la llegada del nuevo presidente justamente por el tema del coronavirus y también por el tema de seguridad tras lo pasado el 6 de enero con el asalto al Capitolio. También es raro o es un fue un día típico porque es la primera vez en historia de un presidente vivo no le da la estafeta a su homólogo o a su nuevo ahora sí que sucesor. Y eso pasó ayer porque el señor Donald Trump ahora sí que se fue a la Florida antes de que se hiciera el cambio de gobierno. Bueno, la cuestión es que ayer después de ese evento que vimos de toma de protesta, el presidente Joe Biden firmó 17 órdenes ejecutivas entre las más importantes para que todo mundo tome nota porque ya prácticamente son un hecho. Los próximos 100 días eso es obligatorio el uso de cubrebocas en todo el país, esto con intención de parar obviamente el coronavirus, mientras la administración anterior nunca quiso darle la seriedad suficiente para ahora sí que establecer una orden que a todo mundo lo obligara a usar el cubrebocas. Ahorita en los próximos 100 días es obligatorio usar el cubrebocas en todo el país. Además, Estados Unidos regresa a la Organización Mundial de la Salud, todos los recursos que había parado el presidente Donald Trump pues ya regresan a partir del día de hoy. No se pueden correr a las personas de sus casas por falta de pago de mortgage o de renta, ahora sí que eso fue una de las órdenes. También se amplía la prórroga para los pagos para los préstamos de los estudiantes, sobre todo préstamos universitarios. Y también regresa Estados Unidos al Acuerdo Climático de París. Hay que recordar también que el presidente Donald Trump no había salido. Sí, se había salido y no creía en el asunto relacionado con el cambio climático. Decía que el calentamiento global era un invento y pues bueno, ahora ya se regresa. También revierte la orden que desaparecía a los indocumentados del del censo. Restaurar al 100 por ciento el programa DACA. Ya inclusive se pueden tomar nuevas peticiones de acción diferida y retiene los recursos para la construcción del muro y canceló todas las órdenes ejecutivas recientes de Donald Trump hasta que no las revise para ver si le va a dar seguimiento o las va a revertir como estas que había hecho anterior. Estas son las más las más importantes de lo que inició. También hay que comentarlo que sí envió ya un plan para reforma migratoria que quizá lo vamos a emplear más adelante con la abogada dentro de el show. Pero si es un camino de ocho años para arreglar la ciudadanía para más de 11 millones de personas indocumentadas y esto obviamente tiene que llegar al Congreso y después al Senado para ser aprobado. O sea, no es como que ya el presidente quiere, sino es un proceso largo, pero inclusive estaríamos hablando que todas las personas que llegaron antes de 2021, del primero de enero de 2021, tienen posibilidades de arreglar. Ojalá yo también me sorprendí que luego en cuanto ya lo anunciaron, se fue directo a firmar estas órdenes. Así que bueno, mientras tanto, todo lo que vaya a añadir y a sumar para el país, pues está bienvenido. Mientras tanto, esto sucedió mientras dormía. Vamos a regresar con más de Don Cheto al aire. Y seguimos escuchando a Don Cheto. Los buenos, los malos, los de pesadillas y hasta los húmedos tienen un significado. Descúbrelo aquí en Los Sueños. Con Yesenia Andrew en Don Cheto al aire. Don Cheto al aire. Señores, como todos los jueves, es momento de ir a la interpretación de sueños con la guapa y mística Yesenia Andro. Bueno, Yesenia, ¿estás ahí? Claro que sí, Don Cheto, escuchándolo. Está bien, está escondida en algún lugar ahí. ¿Por qué soy tan misteriosa? No, Don Cheto, ya sabe, fumándome mi rico cigar cubano, mi cafecito y listo para compartir con todos ustedes y con todos los que nos escuchan. ¡Eso! Oiga, y enseñando, pues bueno, aquí nuestros molleras caídas, tú no, no, señando. No, no, ¿cómo no? Pero yo sí tengo una, yo sí tengo una. A ver, adelante, porque vamos a ir con la gente, ¿eh? A ver, yo quiero, no de mí, pero quiero hablarle de César Tapia que me escribió por Snapchat y dice, oye, tuve un sueño, dice que yo tenía en casa dos mascotas, un león y un gato blanco. En el sueño yo estaba acostado y el gato me rasguñó todos mis brazos y mi panza. El caso es que una persona estaba al lado mío, no sabía qué persona era, pero no me ayudaba. Y esa persona me hizo despertar. Y yo, después del sueño, no tenía ganas de salir ni al baño, ni hambre, ni nada. Sí me espanté. Fíjate, César, de alguna manera, para César Tapia, ¿qué es lo que significa eso? Siempre que soñamos felinos, significa protección. En este caso, fíjate, ¿no? El gato lo arañaba todo. Entonces, ¿qué significa? Que va a haber situaciones negativas, pero que al final de cuentas, todo lo que está alrededor de él, con lo que respecta a energía, va a salir muy bien. Nada mejor, César Tapia, que soñar prácticamente que tenemos un felino, que tenemos un gato. Pero ahora sí, aguas que nos arañen y que haya alguien al lado y que no lo sepa, significa traición de alguien cercano. Pero lo más importante, protección contigo y protección a tu lado. Oiga, aquí me mandaron uno, duchito, con eso que vamos a ir aquí con las redes sociales. Les dice, Yesenia, dice, mi abuelita me dijo que soñó que yo la abrazaba mucho y yo soñé que estaba en un concierto de Valentina Elizalde. Dicen, no es bromas, ¿en serio? Oye, esa es una pregunta muy buena, porque tú habías dicho que es bueno soñar artistas, ¿no? Porque yo el otro día soñaba Bad Bunny. ¡Ay, aquella! ¿Es bueno eso? Valentina Elizalde no era, hija. De alguna manera, don Cheto, siempre lo hemos hablado, el hecho de soñar artista siempre significa un excelente augurio. Pero como ella dice, cuando nosotros soñamos, dice él, que nos apapachan esos seres queridos, esas personas mayores de nuestro hogar, significa que internamente tenemos necesidad al cambio y tenemos miedo a dar el siguiente paso. Tal vez alguna idea, algún proyecto, algo que tengas. Ese es el significado. Ah, ok. Entonces, temor a tomar decisiones o dar un siguiente paso. Oye, yo creo que mi sueño es parecido, no se vayan a burlar de mi sueño, pero... No, Chino, yo no voy a burlar. ¿Cómo crees? ¿Cuándo nos hemos burlado de ti? Pónganse en serio. A ver, pues. Yesenia, rápido. Ayer, no, antier soñé y se me hizo muy raro de que, pues, me endeudé por andar arreglando la casa y llegó un vato y me decía... ¡Shazam! Pues tú déjate querer y yo arreglo tus problemas. Decía, no, espérate, pero pues yo no, 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 no le doy para ese lado. Y me abrió un maletín con puro, así como, no sé, mucho dinero, digamos así, de esos maletines como las películas, con puros paquetitos de a cien dólares, pero yo creo que era como un millón de dólares. Me decía, esto tuyo, nadie se va a enterar. Y así de... ¿Y sí? ¿Y sí? ¿Jalaste? No, no, no me acuerdo. ¡Jalaste! 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 No, don Cheto, simple y sencillamente la manera en la que se expresa al final, el chino ya sabemos lo que hizo, ¿no? Pero es interesante, chino, cuando nosotros soñamos que arreglamos nuestras casas, significa que hay cosas disfuncionales, pero si vemos las cosas bonitas, que traemos material y todo, significa que todo se va a componer. En este caso que alguien te proponga algo indecoroso, inclusive alguien que no es de tu, que es de tu mismo sexo prácticamente, entonces, ¿qué es lo que significa ahí? En realidad, vas a tener tentaciones grandes, no vayas a sucumbir a ellas, porque cuando vemos muchos billetes, chino, o sea, no te emociones, aunque hayas hecho lo que hayas hecho al final del sueño, ¿por qué? Porque significa que solamente vas a tener lo básico o lo suficiente para cubrir todas aquellas necesidades que tengas. Si te hubieran dado puras monedas de oro, ahí se hubiera estado padre, chino, así que no, no te me emociones tanto. Si te dices que no sucumba, vinder don that. Déjame, déjame regreso el maletín entonces. Bueno, vamos a las líneas telefónicas. A ver qué dice la gente, este, para que Yesenia lo interprete los sueños, números en cabina, Yesenia. Claro que sí, hay 2-8-8-18-5-20-10-55 o el 1-8-6-6-4-4-6-6-6-6-5-3. Regresamos. Don Cheto. Estamos de regreso con Yesenia Andrew y sus sueños. Si quieres saber el significado de ellos, pues, marca el 8-18-5-20-10-55. Sí, 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 señores, ahí está Yesenia Andrew. Vamos a las líneas telefónicas, Giselle, me la vas pasando, por favor, hija. Claro que sí, Don Cheto, con mucho gusto. ¿Qué le parece si vamos con Sofía, la número uno? Sofía, ¿cómo estamos? Hola, hola. Bien, gracias. Hola. ¿Cómo estás? Un saludo a todos y yo soy Chino Nation. A veces me cae gordo, pero soy Chino Nation. Pero no tan seguido. A todos. Así pasa, así pasa a veces. Nomás a veces. Pero a veces dicen muchas cosas que tienen verdad. Es el único que no tiene pelos en la lengua. Muy bien. Los tiene en otros lados menos en la cabeza. A lo mejor sí. A ver, Sofía, cuéntanos sobre tu sueño. Mira, yo estoy divorciada, soñé a mi expareja. Pero soñé que yo estaba otra vez con él juntas. Me soñé con él otra vez. Te doy cuenta como pareja con nuestros niños. Que nos bajábamos de un carro. Pero que en otro, íbamos como un mercado. Yo veía el mercado. Veía mucha gente, frota, mucha comida. Pero en otro carro estaba su familia de él. Y como que cuando me veían a mí, como que no me hablaban. Se burlaban de mí. Entonces, toda su familia se reía. Yo los veía como se reían de mí. No sé si hablaban a él. Pero como él no quería regresar con ellos. Y al final regresó. Y yo me fui caminando sola con mis hijos. Pero lo que no me gustó fue que su familia se burlaba de mí. Mira, definitivamente, Sofía. Siempre cuando vamos en nuestro carro. Significa, lo hemos hablado en muchas ocasiones. Cuando vamos manejando en este caso. Que no lo mencionas tú. Significa el empoderamiento en nuestra vida. Nuestro destino. Obviamente, al mirar los carros. Lo que me está diciendo. Lo está soñando. ¿Por qué? Porque definitivamente hubo demasiadas cosas disfuncionales. El ver a la familia en otro carro, Sofía. Nos está diciendo. Que definitivamente nunca fuiste aceptada en tu totalidad. En la vida real. Entonces, eso se manifiesta a través de qué? A través de tus propios sueños. Entonces, de alguna manera lo creas. No, consciente o inconscientemente. Te sigue afectando. Entonces, tu sueño prácticamente te está diciendo. Que es tiempo de cerrar tus círculos. Y de avanzar. Eso es lo que te está expresando tu sueño, Sofía. Ok. Voy. Dice por acá nuestro amigo Ricardo. Don Chet, pregúntale a Yesenia. ¿Qué significa? Que soñé que estaba listo para meterme a una alberca. Cuando me acerqué, miré que salía un líquido azul. Volví a revisar la alberca y miraba que salía un líquido verde y como tipo algas. Estoy ahorita en un proceso de subir de posición en mi trabajo. Y la verdad me dio curiosidad, el sueño, porque me hizo pensar. O sea, que se acerca a una alberca y que luego sale un líquido azul y luego sale un líquido verde. Adelante, Yesenia. Sí, así es. Mira, definitivamente para ti, Ricardo, es interesante. Estás pasando por un proceso. Siempre cuando soñamos agua clara, agua bonita, inclusive tú te estabas acercando. Lo creas o no es lo que estás viviendo en tu propia vida, ¿no? Entonces, de alguna manera nos está avisando prácticamente que hay cosas difíciles, hay circunstancias que se van a poner al frente para que no consigas a lo que vas, ¿no? Ese aumento o ese dinero o esa posición, entonces te está previniendo, Ricardo. Así que hay que ponernos pilas. Y sabes qué te recomendaría? Que pusieras a Santa Marta dominadora y si realmente te mereces ese puesto, inclusive a justo un juez con ella. Sí, o sea, a Santa Marta dominadora y a justo el juez. Así es. Sí, para que se empodere, para que se ponga fuerte, ¿no? Santa Marta dominadora siempre nos dice un cheto, es una relación que usted no necesita arreglarla ni nada. Nada más pone su agua bendita y pide que, como a Ricardo, que se le abran los caminos y que esas personas que están tratando de molestarle y que no se les dé esa buena situación en su vida, se hagan a un lado. Y va a ver que las cosas se le van a dar perfectamente bien, Ricardo. Ah, bueno, menos más. ¿Quiere seguir con otra llamada o quiere ir con redes sociales, don Cheto? No, vamos a otra llamada, hija. Ok, vámonos con María en la número dos. María, buenos días. Hola, buenos días, Yesenia. Buenos días. Uy, a Don Cheto lo amo. Ay, le hablan bien que yo todavía trae, las trae, Don Cheto, todavía las trae. No, pues las trae muy chicoteadas, yo, pues somos coyotes, hija, ¿qué quieres que haga? Oiga, bella dama, ¿cuál es su pregunta para Yesenia Andro? Sí, soñé un túnel y había un monillo de esos, pues no eran ni humanos, yo pienso, uno de los que traen los vientos, los ojotes, pelón. Sí, 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 el chino se llaman. El chino, o sea, el chino. El chino, o sea, el chino. El chino, el chino. ¿Qué más chino hay? El chino hay. ¿Qué fue? Lo siento. Entonces se me ha tratado, repara, como que me quería morder, no sé, encajar una navaja, así. Entonces yo dije, ¿por qué ese niño ya iba saliendo del túnel? ¿Por qué no lo ataca a él? Entonces estaba cayendo un tormentón, volé a un techo, según yo volé con las manos, y dije, ¿qué hago aquí? Está lloviendo, y ya terminó mi sueño. ¿No será que usted, que usted era, para nosotros que la estaban viendo, usted era la bruja? Así como, a lo mejor al rato habla alguien que dice, y soñé una señora que voló un techo así. A ver, que señal, ¿qué quiere decir todo esto? Definitivamente, don Cheto, nos reímos y creíamos que podría ser el chino, pero no, no es así. Lo que estaba soñando yo prácticamente, cuando nosotros soñamos criaturas, don Cheto, cuando nosotros nos miramos como era ese pelón, con aquellos dientes, pero sobre todo que la estaba tratando de atacar, y cuando miramos una navaja, significa definitivamente traición y deslealtad. En este caso, ella volaba, entonces, ¿qué significa eso? Que es muy bueno, al final de cuentas, todas aquellas cosas, corazón, que te perturban, que están disfuncionales, vas a poder sobrepasarlas. Recordemos que volar significa libertad de espíritu. Entonces, independientemente de la negatividad de soñar una criatura así, vas a tener tu libertad de espíritu y tu paz, después de todas las situaciones difíciles que estás viviendo. Soñé que estaba en una iglesia y me vieron un certificado, aunque no sé de qué era el certificado. Después me salían liendres y piojos de la cabeza. En la puerta de una casa miré garrapatas también. O sea, liendres, piojos, garrapatas, iglesia con un certificado que no sabe de qué. Vamos allá, don Cheto. El soñar piojos y liendres siempre significa pobreza. Aquí lo triste o lo fuerte, cuando nosotros firmamos algo o miramos algún documento en la iglesia, significa que alguien muy cercano a nosotros va a fallecer. Si ella no se quitaba las liendres ni los piojos, definitivamente tiempos económicos muy difíciles. Es pobreza. Y ella, don Cheto, si se saca los piojos, don Cheto, se libera de toda esa negatividad, pero pues ella no se los sacaba, entonces no hay pierde, eso es pobreza. Ok, adelante, Chino, porque ya vi que tienes algo tú. Ya no andes liendo los señores de la gente y ya sus panas. Y pobrecitos. Tengo una de San Francisco del Rincón, Guanajuato, dice, le puedes preguntar a Yesenia que soñé que en la casa de mis abuelos había muchos huevos de animales y que mi familia los quería cocinar, pero yo no los dejaba. Yo los protegía porque traían pollitos y de repente de los huevos salieron aves, pero eran puros loros y yo los agarraba y los quería meter en una jaula porque los querían matar. ¿Qué significa esto? Ah, bien protector de animales. No, fíjate, definitivamente, Chino es súper interesante y súper profundo. Ahí sí, como dice usted, don Cheto, brujería, ¿no? Pero en este caso definitivamente le está acuerdando, no, sí, sí, no es brujería. Pero aquí, ¿cuál es la diferencia? Dice, estás creyendo demasiado en personas cercanas que te están trabajando. Al final de cuentas, tú solo, sin necesidad que le pagues a ningún brujo, a nadie, te vas a dar cuenta, vas a escuchar, vas a saber quiénes son esas personas que te están traicionando y te están haciendo trabajo espiritual. Al final, que ya estuvieran los loros, que todo estuviera de color, significa que va a ser lo mejor para ti terminar con esa relación de amistad o cualquier cercanía que tengas, porque esa persona te traiciona. Entonces, es al final, vida placentera. Oiga, Yesenia, Andrew, gracias por estar con nosotros, chulada de más prieto. Gracias por su tiempo y por todo lo que nos dicen. No, gracias a todos ustedes por compartir y, como siempre digo, por estar en el mismo tiempo, los amo y, aunque no lo crean, porque ya me dieron carrera la semana pasada, siempre espero los jueves con muchas ansias para poder compartir con ustedes, con los que nos escuchan, formarnos un cigarrito, un cafecito. Y, como siempre digo, namasté, que significa mi alma saluda a tu alma en un lugar donde todos somos uno mismo. Exactamente. Eso, namasté. La queremos mucho, Yesenia. Sus redes sociales, ¿cuáles son? Sí, en mis redes sociales, Yesenia, Andrew, en YouTube, en Instagram y en Facebook y brujas.com, brujas con doble S, don Chet. Brujas con doble S, dot com, brujas con doble S y Yesenia, Andrew. Gracias, Yesenia, y que tenga un bonito, pues, semana en lo que le resta, la semana laboral y la de fin de semana. Y recuerde que namasté, ¿qué quiere decir? Que no hay café. Regresamos. Don Cheto, al aire. Señores, bienvenidos a Notiche. Porque estoy oyendo doble, no, ya no, 21 de enero, 21 de enero, Joe Biden, ya es presidente de Estados Unidos. La gente anda contenta, otros no tanto. Donald Trump se fue bien tristecillo a esa, a sufrir a su casa de Maralago, allá en la casota, con su campote de golf y toda la cosa. Oigan. Tristeza. ¿Qué pasó? Yo estoy loco, ayer eran las ocho de la noche y todavía estaban cantando, hay artistas. Bueno, loco, sí estás, pero sí, sí estaban. No, ayer una de mis noticias fue que el evento de Celebrating America empezaba a las ocho y media de la noche. Gracias, no pones atención. Ay, ¿por qué fue la noche? Si estoy perdido en ese sentido, pues si la mañana fue... Si en la mañana fue la toma de posesión, donde estuvieron tres artistas, en la noche era un concierto para celebrar la llegada de Byron y de Kamala Harris. ¿Y para qué, güey, si nadie puede ir? Bueno, pues estuvo televisado, si no lo diste. Vale, para que los veas en la tele. Exacta. Oh, pues guau. Yo dije, ¿a qué de la celebración? ¿Si ya vamos a dormir? No, hombre. Oh, güey. Uy, ya, ya, ya. ¿Qué hice? No la ponga, porque yo voy a estar dormido para que la vieran cancelado y se hubieran evitado esos gastos, hijo. Por si hablas que dije, güey, va a estar todo el día ahí viendo eso. Bueno, como quiera que sea, más despistado. Perdido, güey. La mera verdad, más perdido que Saida en un partido del fútbol, el chino al aire. Correcto. Creo que las perdidas. Más perdido que Giselle en el pasillo de Don Dibendi en escobas, trapeadores, jabonis ahí en la tienda, en el supermercado. Así. Así yo, ¿de qué ser esto? Más perdido que Don Cheto en la GNC. Ey. Así está. Buscando una proteína, la mejor proteína. Hablándolo por lo que. Más perdido que la chica Ferreira en un salón de belleza, así como. ¿Y qué me van a hacer? Claro. Más perdido que Tito Padilla cuando oye los nombres de los jugadores de fútbol americano. ¿Witty Missy Me? ¿Witty Missy Me? Hablándolo por lo claro, señores. ¡Oye Notiche! ¡Revierte yo, Biden! ¡Revierte yo, Biden, el legado de Trump! El mundo se lo aplaude. También. Promete Pfizer que va a recuperar el ritmo de entregas de vacunas contra el COVID. Les tengo todos los detalles. Además. Solicitan permiso para administrar vacunas de COVID en las escuelas de Los Ángeles. ¿Es buena opción? Le tengo los detalles también. O sea, ¿es buena opción o no es buena opción, Chino? Ahorita le voy a decir por qué. Espérese, aguántate. Entonces, ¿es buena opción o no? Les tengo los detalles. Pues fue lo que dije. No, no, no. Usted más dijo, es buena opción, les tengo los detalles. Así dijiste. Es lo mismo. Se queda con la... No, no, no es lo mismo. Él no es lo mismo. Backpack, backpack. Si no es bueno. Si no es buen locutor. Le tengo los detalles a regresar. O diría, si no es buen locutor o no. Les tengo los detalles. Está bien, pues. Es buena idea. ¿Sí o no? Le tengo los detalles. Ahí está. Está bien. Al pasito, Chico. En Los Deportes arranca hoy la jornada número tres del fútbol mexicano y termina hasta marzo. Le explico. También, la Chofis ya, ahora sí es oficial, jugará en la MLS. Y por último, el Tri aseguró su primer partido para este 2021. ¿Dónde, cómo y con quién? Todo esto. En Los Deportes. Hoy habla del partido del Nápoles. Ayer lo vi de todo. Así lo vio, ahora sí. Vaya. Pero perdió, pues. Perdió la copa. Perdió la copa. En los espectáculos. Se vuelve viral video de Vicente Fernández tocando peligrosamente a una fan. Cantante latina de Regional dice que la llegada de Biden hizo que el día de ayer fuera un día horrendo. ¿Qué? Se comprometen y preparan boda Gabriel Soto e Irina Baeva. Le tengo los detalles. Comenzamos. Esto es Notichet. Claro, Don Cheto. Tiene que sellar ese tamagot, Cheto. Que si no. Es un parra de ese pacto porque no hay que hacer ahorita. Sí. Pues no está tan de aquello. La verdad, la verdad, pero por qué. Señor. A ver, espérame. ¿Quién no sabe de aquello estás? Pues, pues, este. Gabriel Soto. O sea, a Zague no se la mata. No, no, Cheto. A Zague no se la mata, Zague, eh. La neta. Pero es todo el paquete, Gabriel Soto, ¿no, Cheto? Bueno, o sea, valga la... O sea, es como, y además no está mal. Y además, exacto, Don Cheto. O sea, tú quieres todo el paquete. O sea, él tiene todo el paquete. Él tiene todo el paquete. O sea, Zague nomás es un flaco alto. Exacto. En cambio acá mi compa, pues... Las trae, Don Cheto, yo lo vi en persona. Pero está feo, Gabriel Soto, no sé. Ay, qué lindo. Ay, Don Cheto. Don Cheto, ¿de dónde? A mí se me hace muy insípido, como muy, como bien, como, ¿cómo te diré? Como sin sabor, así como un güero camarón, así de Jalisco, así. Ay, claro que no. Hay que ser ahí de Jalisco, así, ¿no? No, mire, aquí hay tres individuas que dirían sí a Gabriel Soto. Mire, le voy a tener la mano, Manas. Chino, Cicel, Zayno. No, 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 ¿cuál chino? Tú te vas a tener la mano, ¿no? Sí. No, yo no. Ok, ok, perdón. A mí se me hace como desabridón. You're a hitty, bro. Ana, ¿sí, Naro? You're a hitty, bro. You are a hitty, bro. Ana, ¿sí, Naro? No, no, tú eres hitty, por ejemplo, mira, mira, ahí te va. Compáralo, compáralo, pónganme a prueba y compárenmelo con alguien más y te digo. Con quien quiera, a ver. A ver, William Levy. No, está más guapo, William Levy. Bueno, sí, pero William Levy no sabemos si la trae. Sí, pues, hija, pero ahorita estamos hablando del pescuezo para arriba. Ah, ok. ¿Ves? A ver, compáramelo con otro, compáralo con otro, yo te dejo. Eduardo Verastegui. Está más guapo Verastegui. No, Verastegui. Lejos, lejos. Eh, Aarón Díaz. Está más guapo Aarón Díaz, lejos, lejos. Sebastián Rulli. No sé quién es él. Ay, cómo no. Ay, señor. Oh, sí, 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 sí. No, pues, está más varonil Sebastián Rulli, ¿ves? No, no creo. No. Bueno, está bien, ustedes y sus gustos. Bueno, yo que me dejen prácticamente. Bueno, voy a decir una cosa y te lo digo sin jaladas. Está más guapo el chino que... No es cierto, señor. No, señor, ahí no. Nomás que el chino no se sabe sacar provecho, no se sabe sacar provecho, pero el chino está más guapo. Gabriel Soto está guapísimo, señor. Yo lo conozco desde que era casi un niño. Cálmate tú, abuelita. No, el chino viene sacado de provecho y sí está más guapo que Gabriel Soto. ¿Cómo sacado de provecho? Gabriel Soto está más guapo que tú, chino. Sí, hombre. Y no es por presumir, pero se la mato. Si no se la mata, se la mata. Si se la mata, señor. Si se la mata. A centones. Ya, pónganse en serio. Estamos en noticia. Esto solo te esuregatis, hijo. Esto solo te pega a ti. Ay, pues. Yo sí se la mata. Podemos ir a la noticia, señores. Estamos en un momento en el show. Hasta el mismo chino se está riendo y como, ay, qué más. Que le salió buena porque no le dije por eso, pues. Imagínate la canción. ¿Y cómo se mata el gusano? Se mata así, se mata así. Una más para el libro de oro de Don Cheto Alegre. Yo a Gabriel Soto. Se la mato, exclamó el chino. Fuertes declaraciones. Fuertes declaraciones. Mientras llegué de fondo la de. ¿Y cómo se mata el gusano? Se mata así, ya, ya. Señores, con menos de seis horas al cargo de la presidencia, Joe Biden dio sus primeros pasos para desmantelar las polémicas políticas de Donald Trump. El demócrata llegó al pie de la Casa Blanca después de una emotiva ceremonia de inauguración y noventa minutos después ya en la oficina Oval firmó diecisiete órdenes ejecutivas relacionadas con temas de inmigración, cambio climático, igualdad racial y obviamente la pandemia. Tengo aquí la lista extensa, pero ahorita se las digo. Por ejemplo, ordenó la construcción de ordenó detener la construcción del muro, levantar el veto a viajeros procedentes de países con mayoría musulmana, reincorporar a Estados Unidos al Acuerdo Climático de París y a la Organización Mundial de la Salud y revocar la aprobación del holoducto de Keystone Excel. Bueno, entre esas y muchas otras. Mire, por ejemplo, uno, detuvo el muro. Dos, reforzó el DACA y va por la ciudadanía para los dreamers. Tres, revocó exclusión a los no ciudadanos del censo. ¿Se acuerdan que también Donald Trump quería que los que no tenían papeles no contaran? Claro. Bueno, anuló la orden para deportar a inmigrantes sin papeles, ordenó distanciamiento social y mascarillas en edificios federales, regresó a la Organización Mundial de la Salud, bloqueó la deportación a los liberianos, acabó el veto musulmán, regresó al Acuerdo Ambiental de París, restableció el Plan para Seguridad Sanitaria Global, revocó el permiso para el holoducto Keystone Excel, terminó con la Comisión 1776 que distorsiona el papel en la esclavitud, revocó los límites de capacitaciones sobre diversidad e inclusión, extendió la moratoria sobre desalojos y ejecuciones hipotecarias, extendió la pausa en los pagos de préstamos estudiantiles, requiere a funcionarios compromiso ético también y pidió modernizar el proceso regulatorio, entre algunas cosas ahí, cosas más, cosas menos, fue lo que hizo el señor Joe Biden en menos de seis horas de ser presidente. Adelante, Giselle. Oiga, Don Chito, pues ahorita está el debate de la distribución de las vacunas y los que están teniendo también problemas es en Europa. Resulta que la Comisión Europea señaló el día de hoy que espera que la farmacéutica de Pfizer, Biotech, pues entregue a sus países pues más dosis de las que ellos ya les habían prometido inicialmente. Entonces, ahorita tienen un poco de escasez. Se supone que la próxima semana, pues ya les prometieron que iban a llegar más vacunas. A partir de la semana que viene, las entregas continúan según el plan. Esto lo declaró en rueda de prensa el portavoz de salud de la Comisión Europea. También explicó que pues obviamente la Comisión Europea responsable del programa de compra conjuntas de vacunas para allá pues fue informada por la farmacéutica de que habría retrasos en las entregas y pues obviamente sabemos que allá también les está yendo de la patada, ¿no? Antes de que nos pegue a nosotros, pues les pega allá. Entonces, pues bueno, ya declararon que los van a suplir la próxima semana. Ahora nos toca ver a nosotros cómo nos va a ir, Don Chito, porque también habían adelantado que la segunda dosis de vacuna no teníamos lo que se había previsto acá. O sea, lo que iba a ser la reserva que había prometido Donald Trump. Entonces, bueno, esperemos que sí nos toque también a nosotros. Ok, señores. Regresamos con la noticia del que el que dijo que él se la mata, se la mata a Gabriel Soto. No, no, no. Yo se la mato a Gabriel Soto. Algo que tenga que decir, señor Chino, se acerca al respecto de su comentario. Ay, pues se la puedo matar a Besos porque es más fácil que la otra. No, no. A Besos está igual de feo, hijo. Está el peor, creo que a Besos. Ay, ya cállate que tú solo te hundes. Solo te hundes. Es que antes de... Ay, mejor ya no digo nada. Ya no digas nada. Regresamos con tu noticia mejor, hijo, ya. Don Cheto, al aire. Vamos de regreso en Notichet. Y vamos a hablar del superintendente del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, el señor Austin Butler, quien dijo que ha pedido a los funcionarios de salud del estado y del condado que permitan que las escuelas de Los Ángeles puedan administrar o dar la vacuna del COVID-19. Esto podría acelerar la administración de las vacunas. Y además, no solo eso, no solo proteger la salud y el bienestar de los empleados esenciales, sino también que brindaría un enorme beneficio a los niños y a sus familias, ya que se habría, habría una reapertura más rápida de las escuelas y la economía en general al permitir que las familias trabajadoras a las que servimos regresen a los trabajos. Además, dijo que las escuelas serían un lugar ideal, ya que están estratégicamente puestas para que la gente vaya y se pueda vacunar fácilmente. Hay que recordar que han dado 96 millones de comidas y lo han hecho exitosamente durante toda la pandemia. Si lo hemos hecho con comidas para ayudar a la gente, ¿por qué no lo podríamos hacer? Dándoles la vacuna. También dijo que las escuelas cuentan con infraestructura de seguridad y que también tienen licencia para proporcionar las vacunas. Dicen que emplean, tienen empleados a más de 450 enfermeras registradas y 100 enfermeras vocacionales con licencia para vacunar. No, 100. Dije 120 enfermeras. ¿Cuándo, güey? Dije 120. Dije, emplea 450 enfermeras registradas y 120 enfermeras vocacionales. Todos con licencia para dar la vacuna. Entonces, es una buena opción. Además, las familias confían en las escuelas para mantener seguros a sus hijos y esa confianza se extiende a todos. Entonces, las escuelas serían una buena opción para que sean centros de vacunación. Hay que recordar que el Condado de Los Ángeles ya ha establecido alrededor de 75 sitios de vacunación en toda la región. Entonces, las escuelas podrían ser una buena opción. Digo, no está mal. Y sí, cierto. En las escuelas se han dedicado porque yo he sido parte de entregar comidas a toda la gente. No, tú no has ido a entregar. Has ido a jagantallar, jagantallar. No, sí, machín. Nada más acá porque ya me moví, pero donde yo vivía todos los días. Vámonos por comida. Se mansojan las hamburguesitas que dan en la escuela, ¿vale? Sí, hacían un buen jale y entregaban de todo. Para ayudar a las familias. Entonces, yo creo que sí es una buena opción. Sí. Hay que recordar que Chino andaba repartiendo desayunos golfereros todas las mañanas porque se iba a agarrar como para todos sus hijos. No, es que, ¿sabes qué? No, es que te daban unas cajotas. Cajotas con comida, lentejas, frijoles, hombre. Sí, no, hasta el Chino me llegó a traer mi buen guato. A los chichos ya no quieren, le llevo. Sí, pues, ¿para qué, güey, las quiero? También no hay que ser envidiosos. No, 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 no. Ahí la otra. Me llegó a traer mis... Mis chiquen ogues y todo. Sus pizitas. Pizitas, es pizitas, está buena. Ay, Chino, ¿para qué? Te cambiaste de casa. Ahí está muy a gusto. Bueno, regresamos con los deportes, señor Tito Padilla. A regresar, Don Cheta arranca la jornada número 2 del fútbol mexicano. Arranca hoy y termina hasta marzo. Le explico por qué. También México ya tiene su primer partido aquí en Estados Unidos. ¿Con quién y cuándo? Todo esto se lo explico. Ahí también. El campeonato de la novena. Ya, ya, dejámoslo. Sí, me voy a tarde. De la lluvia. No, tranquilo, vale. Tú te quieres necesitar conmigo de lo que te relleno, Che. Tú está bien. No te entiendo. No, pero llevas a rato. Te entiendo de frustración. Tito, gana Libi. Yo se la mato a esa Libi. Gili. No, no. Impresionante. Si no, ya ahora ya empezamos mejor. Don Cheto al aire. Para todos los que iban para Primera División. Pero se les fregó la rodilla. Los deportes con Tito Padilla en Don Cheto al aire. Todo tuyo, señor Agapito Padilla, Deportes y Jín. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que se encuentren, vámonos directamente a la información deportiva. Don Cheto arranca la fecha número tres del fútbol mexicano, donde Chivas visitará a San Luis el día de hoy, jueves. Sí, hoy jueves a las siete de la noche, tiempo de Los Ángeles. Y termina hasta el diez de marzo. ¿Cómo van a decir? ¿Cómo desde ahorita? Bueno, pues lo que pasa es que el último partido, lo que se llevaría a cabo será el de Monterrey y León. Pero por las cosas, las situaciones están pasando por Monterrey. Con tanto infectado positivo, bueno, pues se mueve hasta el diez de marzo. Este partido rayados contra León de la fecha tres se llevará a cabo hasta marzo diez. Así está la situación. Por lo pronto, como lo digo, hoy San Luis recibirá al rebaño sagrado. Hablando del rebaño, uno que se fue y no se fue por la puerta grande, sino por la puerta de atrás, Chofis López. Ya todos los rumores que se decían si la MLS, si era cierto. Bueno, pues el día de ayer se confirma. Ya es nuevo jugador de San José, de los terremotos de San José. Y bueno, pues regresa con su salvador. Vamos a ponerlo de esta manera, Don Cheto. Almeida lo ha traído siempre, le ha tenido mucha confianza. Vamos a ver si la Chofis en este momento, en esta oportunidad, reacciona, entiende y se pone las pilas. Porque talento lo tiene, pero talento en la cabeza, Don Cheto. Sí, 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 ya entonces va a hacer bien a San José Airquake. Ya se tomó la foto ahí con una playería de San José. Y pues vamos a ver si la Chofis explota acá en la MLS. Exactamente. O explota de tantas hamburguesas que va a comer. También puede ser, ¿eh? Porque... Ahí eran tortas abogadas, acaban de hacer puras hamburguesas. Entonces, ahí está. Bueno, Don Cheto, ya la selección americana el día de hoy por la mañana dará a conocer que tiene ya firmado, ya es un hecho, el partido amistoso contra Costa Rica. ¿Qué día será? El 30 de marzo. 30 de marzo, ese día será su partido amistoso. Fecha FIFA contra Costa Rica. Vamos a ver a ver qué tal le va a estos de México que se preparan, pues, para la ida al Mundial. A ver si se puede, a ver qué pasa. Porque, pues, arrancará otra vez casi casi de cero por la pandemia. Don Cheto, partido, usted lo miró, dos por cero. La Juventus es campeona de sus novena, la novena copa en pocas palabras. Y gracias a Cristiano Ronaldo, este, por ahí es también, este, el español Morata, son los artífices de este, de esta novena, Don Cheto. Pues sí, ahí estuvo el choque y lo sano. El primer tiempo lució bien, andaba clavando ya un gola, un golazo de cabeza que le sacó Ciseni ya en la línea, este, y ya después del segundo tiempo, sí, ya desapareció totalmente. Era un partido difícil, yo lo vi después, ¿verdad? Ajá. Falló un penal Lorenzo Insigne, falló un penal, lo aventó para afuera. Y era el 1-1 ya al minuto 80 y feria ya, ¿eh? Ahí ya estaba el... Y ya, ahí cuando el Napoli estaba presionando mucho ya sobre el área rival, en una descolgada de cuadrado que dio un partidazo, cuadrado, dio un partidazo. Como siempre, don Cheto, colombiano. Y pues yo le di el pase a Morata que iba solo porque fue una descolgada y bolas, Don Cuco se lo clavó a su compatriota Ospina. Ospina jugó bien, paró varias edades y obviamente Cristiano Ronaldo, pues sí es un jugadorazo, pero a veces lo veo y digo, no, pues ¿de dónde comparan con Messi? Pues Messi es un vato que te crea todo. Y Cristiano Ronaldo, pues es un jugador de área, ¿no? Potente, potencia, sí. Inteligente y le da la pelota en el área y sabe cuándo disparar, cuándo dar el pase, cómo poner, si es más, por ejemplo, el gol. Bueno, casi, casi te puedo decir que él previó que le iba a rebotar al defensa y se puso en el lugar donde podía caer un rebote, ¿no? Así de inteligente y es, pero no, hombre, ¿qué comparas con Messi? Que ese vato se la puedes dar en tu área y te crea algo hasta la otra área. Hasta la otra. Yo por eso digo que no compara. Y bueno, cada quien, Tito Padilla, entonces ahí sí estuvo, el choque jugó bien el primer tiempo. El segundo, estuvo más desaparecido que el chino en el programa. Ay, hijo, muy, muy desaparecido. Oiga, don Cheto, acaban de anunciar en las redes sociales y en Marca que es muy posible, están tomando la decisión, según todavía no es un hecho ni nada, pero que están pensando el decirle adiós a Zinedine Zidane por el fracaso totote con el Alcoyano, dos goles por uno por ahí que perdió y están diciendo redes sociales y algunos rotativos que están pensando la directiva de darle gracias a Zinedine. ¿Qué le parece? No, Tito Padilla, es que sí se ha tropezado mucho Zidane, sí ha tropezado mucho Zidane. Y para un club como el Real Madrid, vaya que a mí me cae bien Zidane, de mis jugadores favoritos de toda la vida. Y como técnico, pues ya ve lo que ya ha hecho, ¿no? No, pero para un club como el Real Madrid, estas cosas ya no se le hubieran de ver perdonado a cualquier otro. Exactamente, la verdad, sí. Bueno, esto es de los deportes, síganme, mi red de los seres Tito Padilla, 7-4, todos juntos en espacios, o Tito Padilla Deportes en Facebook, Instagram, también en Twitter, bastante información deportiva, compartanla, además les de las que les den like a las páginas. Yo me voy, me borramos, fumo, pero desaparece quien digo fuga. Deportes, Tito Padilla. Al regresar, señor, se vuelve viral video de Vicente Fernández tocando peligrosamente a una fan. Cantante latina de Regional dice que la llegada de Biden hizo que el día de ayer fuera un día horrendo. Además, se comprometen y preparan boda a Gabriel Soto e Irina Baeva. Le cuento los detalles. Al regresar. Y seguimos disfrutando de Don Cheto. ¿Quieres saber qué está pasando en la farándula? Aquí está el que te cuenta y le aumenta. Saif García. Muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras. ¿Cómo está mi gordo precioso? Ah, muy bien, hijín. ¿Tú cómo estás? Al puro millonzón, señor. Hay mucha información en los espectáculos. Y quiero comenzar con este video que se hizo viral de una familia de una mamá y dos hijas que fueron a visitar al rancho de los Tres Potrillos a Don Vicente Fernández. Esta foto y videos se hicieron virales en TikTok. La acabo de subir a mis historias de Instagram, si sois ahí, para que vean. En el momento en el que Don Vicente, Don Cheto, agarra a la hija más joven, perdón, a la hija más grande más bien, no es la más joven porque hay una niña, sino la más grande que ya es una joven y al tomarse la foto literalmente la garra del seno, Don Cheto. Y se ve literalmente que después Don Vicente se acomoda otra vez en la foto y se apechuga de la pechuga, literal. Entonces, este video se hizo viral y mucha gente está criticando a Don Vicente. Yo solamente quiero comentar algo que no, por favor, no lo vayan a tomar como una justificación del charro de Huentitán o como que yo estoy defendiendo lo que hizo. Don Vicente toda su vida fue así. Él cuando estaba en sus conciertos y me tocó ir a muchos, desde Palenques hasta Auditorios Nacionales, Don Vicente aprovechaba para a sus fans besarlas en la boca, agarrarlas de la cintura, de la cadera y de donde se dejaran. Lo que pasa es que en aquellos momentos, y estoy hablando desde 10, 15 años para la fecha, en aquellos momentos no era muy común que se hicieran virales las cosas porque no teníamos un celular a la mano donde pasaran ese tipo de cosas. Pero Don Vicente, toda la vida ha sido así. Entonces, el señor ya está grande. O sea, manillo larga, manillo larga, pues. Sí, está en su rancho, está pasando sus años sabáticos, le llega con una mujer guapa que se sienta a un lado de él para tomarse una foto, pues Vicente agarra. Sí. Guila tú, pero en todos modos, pues, ¿qué mañas, güey? Espérenme. No, yo sé, yo sé, yo sé. A ver, imagínese un señor que está acostumbrado, ¿a poco no? Si vas a un concierto de Alejandro Fernández, todas las viejas se le dejan ir literalmente a bruceárselo. ¿Tú crees que a Don Vicente no le hacían lo mismo? Pues el señor está acostumbrado que todas se le echen encima. No, pero también ya a su edad, ya lo ven como que ahí, es como así, como Don Cheto ahí. No, pero Tomocelo no debe andar, con esas marimañas, ¿vale? Pues no. Nomás te digo que la muchachita que estaba en esa foto ni siquiera hizo un gesto ni le quitó la mano ni mucho menos, ¿eh? Ah, pues no. Ahí se ve en el video y ahí estaba normal, estoy conociendo al charro de Huentitán, estoy conociendo al ídolo de México, que le hace que me agarre de donde quiera. A ver, Chino, di la verdad, si llegaras a conocer a Don Vicente Fernández y a lo mejor, pues, si se le va la manita, se confunde o algo, a tomarte una foto, a las operaditas, a las operaditas. ¿La vas a hacer de tos? ¿Es Don Vicente? No, no, pues no. No, yo no, yo sí le digo que... Agarre bien. Es más, le muevo la mano, agarre bien. Agarre bien. Échele. No te das cuenta tú que cada vez te hundes más, inicias el programa con sueños diciendo que soñaste que un hombre te daba una maleta de dinero para que se la... dejarte la cara ahí. A cambio de ser su día. Sí, luego dices que se la matas a sentones a... Yo no dije, ustedes dijeron. Yo no dije eso. Yo dije que se la mato de carita y ustedes fueron a la descripción a sentones. Yo casi. Bueno, la cuestión, Don Chito, que ahí está el video, se hizo viral, mucha gente lo ha criticado, mucha gente le ha dicho viejo rabo verde, mucha gente ha dicho que cómo justificamos justamente los medios de comunicación el hecho de que una persona agarre a una jovencita de esa forma. Yo nada más les digo que Don Vicente, desde que yo tengo uso de razón y desde que yo trabajo en los medios de comunicación, Don Vicente toda la vida fue así. Sí. Siempre. Vale. Oiga, por otro lado, Don Chito. De la que me salvé cuando lo fue a entrevistar. ¿Qué? Que me salvé cuando lo fue a entrevistar. ¿Qué le dijo a usted? Bueno, pero usted no es una chica joven, atractiva, jamás. No, pero si me hubiera dicho ir a ver para acá si hubiera ido. Imagínate, imagínese Don Chito que le hubiera dicho ven acá, te voy a enseñar mi pony. ¿Qué hubiera hecho Don Chito? Sí, sí se va al establo con Don Vicente. Va por luego. Aprendí, ya que tiene. Oiga Don Chito, la cantante mexicana que ha hecho algunos éxitos de regional, inclusive algunos con Tribal Monterrey, América Sierra. Dijo que el día de ayer era un día horrendo que Dios nos agarre confesados debido a la llegada de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. ¿Ella vive aquí en Estados Unidos, en América Sierra? Ella vive en la frontera con Texas, Don Chito, y la cuestión, yo me di a la tarea de saber por qué andaba de patinavidad la señora América Sierra o por qué andaba ahora sí que enojada porque Joe Biden había llegado al poder y es que le digo que ella, al igual que Eduardo Verastegui, es pro vida. Entonces, ella ha sido cabeza de los grupos antiaborto, justamente que no quieren que el gobierno de izquierda legalicen el tema del aborto. Entonces, ella toda la vida ha querido proteger los derechos de los no natos, que es como les dicen ellos, y ha querido justamente que se queden no solo ahí, sino en cualquier lugar personas que estén en pro de la vida y no a favor del aborto. ¿Cómo ve? Créame a mí, hombre, ya valió. Entonces, bueno, pues por eso ella está molesta o por eso a ella no le gusta el rollo de que el señor Biden esté en el poder en este país. Entonces, pues mucha gente la criticó, mucha gente le dijo que no sabía, que no tenía idea, que justamente estaba con su comentario ahora sí que mandándole todos los focos a un montón de latinos que habían sido justamente señalados cuatro años por el gobierno del presidente Donald Trump y que ahora vamos a ver la luz por lo menos porque no tenemos los reflectores de ataque de un presidente o de una persona poderosa como lo tuvimos durante cuatro años con Donald Trump. Pero bueno, cada quien tiene su derecho y ella tuvo su derecho a opinar. Dijo que sí y a quién me refiero, Don Cheto. Me refiero a Irina Baeva, quien ya le dieron el anillo. Gabriel Soto, después del video y de que se rumorara que el video no era para ella y que se rumorara que hubo problemas tras el video sexual que se filtró porque a Irina Baeva no le cachaban los tiempos de cuándo realmente había hecho este video y con quién. Pues bueno, ahora ya hubo una pedida de matrimonio, ya hubo una formalización, ya están preparando boda y van a llegar al altar Gabriel Soto e Irina Baeva. Yo solamente le quiero recordar a Irina algo. El matrimonio no te garantiza absolutamente nada porque con Geraldine Mazzan estaba casado y tenía dos niñas y aún así le puso el cuerno contigo y se fue de la casa. No seas así. Let's be honest, girl. ¿A poco no? ¿Está fuerte eso que dijiste? Señor, es que es la verdad. O sea, todas las personas que creen que los hijos o el matrimonio son para salvar relaciones, están absolutamente equivocados, señor. A veces ponen lupas y a veces se convierten justamente en una brecha más grande de todos los problemas que hay entre las parejas. Pero a ver, a ver, ponme en contexto. Entonces, él estaba casado con esta otra y la engañó. Sí, señor, estaba casado con Geraldine Bazzan, tenía dos hijas y él estaba en una novela donde Irina era la protagonista. Geraldine en varios momentos dijo me están poniendo el cuerno, tú andas con mi marido, tú lo sabes y todo el mundo le decía Geraldine, estás loca, estás loca, estás loca. La deja y pues se da a conocer la relación. Lo hemos platicado aquí durante mucho tiempo, Don Chito. Entonces, pues bueno, ahora anda con Irina y... Don Chito, mucha atención que te pones ahí de tus espectáculos. ¿A poco? ¿Cuándo? No, no, es que no, es que desconozco el mundo del espectáculo, pues, no tiene nada de malo. ¿Cómo no supones? No, aquí es más importante preguntar que quedarse de ignorantes, Chino. Claro. Yo pregunto, de todos me critican. No, pregunta, pregunta, ándale, es una pregunta inteligente, adelante. ¿No se habrá quedado con él por el paquetote? No, o no estará, no le habrá pedido matrimonio porque descubrió que esa foto, bueno, una foto, ese video era para otra persona y dijo, ya, ya, vamos a hacer las cosas serias, ya. Tamra, hay que ver cuánto tiempo tenía el video después de salir a la luz pública. Él dijo que ese video era antes de Irina Baeva y prácticamente, entonces, la bolita era de que era en tiempos de Geraldine Bazan, o sea, no solo le puso el cuerno con Irina, sino también a la que le mandó el video. Entonces, pues bueno, a mí me parece que quien es infiel una vez va a ser infiel muchas veces. La neta. Que quien es infiel una vez va a ser infiel muchas veces, señor. Ok. Entonces, pues bueno, pues vamos a ver, vamos a ver en qué sucede. Oigan, ayer lo comentamos al final del show, pero nada más voy a hacer comentario porque mucha gente dijo que teníamos que hacer un segmento que se llame Arde Chino. Sí, le fue muy bien en su primer día de lanzamiento como cantante a Yalitza Paricio, América. manda. Esta canción trilingüe con un jamaiquino, con un brasileño y con Yalitza justamente que habla de que no queremos fronteras y no queremos muros y no queremos puentes para unirnos como naciones. Ahí está, mucha gente la critica, pero pues ella sigue avanzando. Le pese a quien le pese y arde, y arde, chino. Y seguimos escuchando a Don Cheto. Oiga familia Se llama pedir permiso Y queremos darle la bienvenida Ahora sí que ella es todo Es cantante y bailarina Actriz, está bien guapa Tiene un cuerpazo Está con nosotros María León La famosa Sargento León En Instagram Que ahí la seguimos todos Y que ha ganado concursos de baile Y todas las cosas Cantante de Playa Limbo también Le bajo un tontito más No, súbale Súbale, súbale No Ahí está Ahí está Ahí me escucho Qué gusto saludarte Estás en México Me imagino Ando ahorita aquí en Los Ángeles Ay, ¿por qué no viniste a la casa, hombre? Pues es que les digo que Me tienen a sana distancia Por estas situaciones Pero ahora que estamos tan cerquita Aunque sea por medio de Unos pasitos de distancia Estoy súper contenta de saludarlos Súper contenta de poderlos ver Aunque sea a través de Zoom Mi querida Dice el chino Don Cheto Obviamente Saizito La verdad Gracias por tenerme Estoy muy emocionada Con esta canción nueva Porque Pues yo ando Yo estoy bien curiosa Y desde que empecé Mi carrera de solista Hace unos cinco años He estado explorando Diferentes géneros Pegadito a lo regional Obviamente El urbano Obviamente Hice algo con Mariachi En el disco pasado Con Mariachi Vargas De Tecalitlán Y ahora Con Edu y Leon El Atacaloso de Monterrey Con esta canción Que es el primer sencillo De un disco completo Que va a estar rosandito Estilos bailables Cachondos ¿No? Y pues esta canción Pedir permiso Porque siento de verdad Que en estos tiempos Que estamos viviendo De pandemia Cada vez hay que pedir Menos permiso Y más perdón Hay que hacer las cosas Que siempre quisimos Don Cheto ¿A poco no? Es que Pues es como que El ímpetu de la juventud Que luego yo ya no tengo ¿Verdad? Pero si es como Yo si soy ¿Cómo no? Soy un viejo amargado Yo si digo Si deja de decirle a mi esposa A ver si me da permiso Pero creo que Parte de la juventud Es eso Lo que le da vida A la juventud Y sentido es Ser aventados Porque luego ya El tiempo Te puede reprochártelo Más adelante Entonces no hay que quedarse Uno con ganas Es lo que yo he aprendido De la vida En estos 98 años Que tengo yo de edad Pues muy bien aprendido Don Cheto Yo siento que La que no está pidiendo Permiso a su mujer O sea Algo bueno aprendió También Seguro porque Ya la encontraba En dos o tres cosas Ahí que empieza A gastar dinero Que no debería Y luego me lo escondí Y luego ¿Verdad? Pero está bien Está bien Porque de eso se trata Entonces vamos a esperar Un disco Bien mezcladito De 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 varias Este Pues Géneros que estás explorando Porque Porque una situación Hay Hay una cosa aquí Que es la realidad Que Que tu voz Le Le embona A cualquier cosa No hombre Pues con la voz que tiene Canta lo que quieras Señor Ay Muchísimas gracias Oye Por ejemplo Oye Por ejemplo Yo he escuchado La 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 canción La de Perro Amor Y también es como Tipo cumbia Tipo Tiene un Sabrosón Un sabrosón Allí Sí Fíjate que me gusta Me gusta a mí el bailar Ustedes saben que a mí me encanta bailar ¿No? A mí Me ponen a bailar Y yo soy la mujer más feliz del mundo Y entonces a la hora de hacer música Digo Pues quiero hacer algo Que me ponga a bailar también En los shows Y que ponga a bailar a la gente Al público Sobre todo en esos tiempos como tristones Que hemos pasado Quiero que la gente Se la pase bien Aunque sea en sus casas Aunque sea en un karaoke Aunque sea bailando ahí Al lado de la cama O haciendo ejercicio Como me toca a mí también a veces Y este disco va a tener Obviamente va a tener cumbias Va a tener algo de urbanito Estoy pensando Si le meto una quebradita ¿Qué piensan ustedes? Sí ¿Por qué no? Estaré padre Algo así con banda puede sonar bien ¿Tú eres de Guadalajara, María? Yo soy Tapatía, mucha honra Pero mi papá es de Guasave Toda mi familia es de Culiacán De Sinaloa, de Mazatlán De parte de mi padre Y desde que estaba súper chiquitita Los primeros recuerdos que tengo yo en brazos Eran que mis tíos me agarraban de chiquita Y me quebraban, ¿no? Y siempre todos cantaban ahí en la casa Llegaba la banda Y ya mi abuela Pues ya le haces buena machaca Y ya llegó la banda Ahora le pongo Entonces Eran recuerdos de felicidad Pues esa música me trae Recuerdos de felicidad Y es lo que yo quiero llevarle a la gente Con este disco nuevo Don Cheto, anímese ahí para un dueto Usted con María, imagínese ¿Para qué le voy a ensuciar yo su proyecto Con esta voz? ¿Cómo cree, Don Cheto? Yo sería la más feliz del mundo Ya ve No cante, baila Se queja el gordito bailando Usted ahí Me da esta vergüenza A mí cantar con alguien Tan lleno de talentos Como es el baile Que ha ganado concurso de baile Ganado concurso de canto Ha estado en bandas importantes Pero presúmale Que usted también ganó uno de baile Don Cheto ¿Tienen algo en común? A ella sí le dijeron Porque sí bailaba A mí no es porque le caía bien a la gente Y hacía mis manos Estaba estorgada No, porque bailaba No, hombre, Don Cheto Usted está lleno de energía Talento Buena vibra Y luz Así es que yo sería la más feliz Usted ya puede fechar Armando Tiene mucha luz Y es desde yo Que la veo allí Que la estalqueo Que la estalqueo en Instagram Sirve como un ser ahí Muy de luz A mí hay una cosa Que se me hace La cúspide de la sensualidad Que es una mujer bailando sola Siempre lo he dicho Como que para mí No hay una imagen más hermosa Que una mujer bailando sola Entonces Ah, qué bonito Que sube ahí Con un movimiento Eso, Don Cheto Eso Ella, ella, ella No sexualmente Sensualmente Hay una libertad Que va hacia el universo Y que algunos podemos Algunos quieren pensar Que yo soy de esos Que podemos sentir Y nos hace sentir muy bien Entonces Está usted llena de energía Y llena de luz Y entonces Llega el momento De lo musical Y también Se nota En los proyectos Que escogen Me da la impresión Que es usted muy piqui Para escoger sus cosas, María Más que piqui Siento que me dejo llevar Mucho por la energía Por la vibra Y por la gente O sea, hay cosas Que no se pueden forzar Pero he tenido La fortuna De que la gente Que se ha unido A mi proyecto Ha sido gente También luminosa La misma Marcela La Garza Con quien Dentro de esta cuarentena Que son como Ya cientena Nos aventamos Componiendo Más de 60 canciones Para este disco Y fue una cosa De día a día Y creo que Era una de las cosas Que me motivaba Levantarme a hacer Porque obviamente A nosotros Los artistas Se nos cancelaron Todos los proyectos Conciertos Yo estaba haciendo Chicago Estaba haciendo Un programa de tele Estaba a punto De estrenar Mi primer Metropolitan Y todo se vino abajo Por esto Entonces Entre la tristeza Y el no poder Trabajar Y no poderle Ofrecer Un campo de trabajo A mi equipo También Llegó a esta necesidad De sentarme A escribir Y a crear algo De la nada Junto con Marcela La Garza Hice todo este disco Y de esas 60 canciones Pues estamos escogiendo Todavía estamos En la recta final De escoger Las últimas 12 Y ha sido Ese proceso emocionante De crear algo A partir de la generosidad De que es lo que yo Le quiero dar al público Porque Si siento Don Cheto Fíjese que La música Más allá de alimentar Nuestro propio ego Como usted sabe Siente bien bonito Que la aplaudan a uno O compartir música O ganar A lo mejor Algún reconocimiento Siento que la música Tiene una función social De acompañar De De alimentar almas Aparte de la una misma Y eso es lo que quiero generar De verdad Con este disco Al que le he dedicado Mucho tiempo Y piqui Era usted Pero yo creo que El público se merece El máximo esfuerzo Que bonito Ay que padre Que padre Dar lo mejor de uno Oye María León Pues vamos a escuchar La canción completa Este Que ya la podemos Escuchar Escuchar en todas Las plataformas Pedir permiso Con Edwin Luna De La Tracalosa De Monterrey Y pues un abrazo Grande Y María Este Ay si no Tienes lo que hacer Y te has cuidado Que imagino que sí Pues vente Almorzando Chiraquilita Ay mira Le diste desperdido De casualidad Por favor Yo estoy aquí En los puertos De mi hotel Pero por favor Yo sería la más feliz Don Cheto Este Giselle Chino O sea Edwin Muchas gracias De verdad Por tenerme De verdad Espero Todo corazón Que la próxima vez Que nos encontremos Ya sea pasado mañana O cuando nos toque la vida Nos abracemos fuerte Y podamos compartir Unos chilaquiles Y yo les voy a llevar Un mezcalito Eso Eso Síganle en sus redes sociales Sargento León Síganla Este En vez de yo andar Promoviendo su Instagram Usted promueve el mío Que Agento León Como una foto de nosotros Es el de María León Con este nuevo éxito Que se llama Pedir permiso Un abrazo a ti A todo tu equipo María Este Enhorabuena Gracias Y bienvenida aquí A este género Que estábamos esperando Eso Gracias Ándele Gracias Muchas gracias Y otra vez Diga para pedir permiso María León Don Cheto Al aire Para todos los que cruzamos Y ya no nos vamos Hay que estar informados Con la abogada Nancy Guarderas En Aguas con la migra En Don Cheto Al aire Oiga Antes de irnos con la abogada De inmigraciones Y guarderas Quiero recordarles Que hoy también tenemos Una liviane Sí Una liviane Puede ser de 100 O de 2021 dólares Cuando escuches la canción No andes con nadie Nuevo elemento Ganadores No andes con nadie De nuevo elemento Ya lo sabe Una vez Cien bolas Dos veces 2021 Ok Ahora sí Le damos la bienvenida A la abogada Nancy Guarderas De la liga defensora La liga defensora Que nos empresta Amablemente Por dos razones Una Por estar aquí Con usted Obviamente Número dos Por todo lo que pasó Ayer Porque ya empezamos A ver a Biden Cumplir con sus promesas Ya firmó La propuesta Ya la entregó Al Congreso Tenemos un poco Más de detalle Y la verdad Es que sí Como hemos hablado Todas las últimas semanas Cumplió Cumplió Y ya tenemos Una idea mejor De esos Ocho años A la ciudadanía Y dice que va a ayudar A millones De inmigrantes Tendrán un estatus Temporal Por cinco años ¿Qué clase de estatus? Pues va a ser Un permiso De trabajo Después de esos Cinco años Van a poder aplicar Para la residencia Permanente Y después de tres años De tener esa residencia Van a poder aplicar A la ciudadanía Ahorita En general Son cinco años De espera Entonces Están disminuyendo El tiempo De proceso Tan alegre Ver que de verdad Están cumpliendo Con esas promesas Durante las elecciones Pero también Empezó a firmar Órdenes ejecutivas Y también Salió Una orden Ayer Se las tengo Que decir Es que Hay un paro A las deportaciones Por cien días A la mayoría No todas Empezando mañana Porque van a revisar Las pólizas Que tiene Ahorita Y una de las órdenes Ejecutivas Le está dando Instrucciones Que paren De simplemente Parar Y detener Y deportar A la gente En general A los inmigrantes Que están aquí Excepto Obviamente Cuando es Un daño A la seguridad Pero tantas cosas Que han pasado Y esto Lo que está pasando Obviamente Aquí en la Liga Defensora En nuestras redes sociales Porque hay tantos detalles Y no puedo seguir Hablando Entonces Síganos En la Liga Defensora En 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 Facebook Y en Instagram Arroba Defensora Por eso Estoy contentado Oiga abogada Efectivamente Ahí para que lo sigan En sus redes sociales A la Liga Defensora Arroba Defensora Abogada Ahora con esto De que Joe Biden Dijo que otra vez Quitara el veto A estas cosas Y ahí Dentro de todas Las cosas que firmó En las primeras Seis horas De su mandato Cuando abren Las oficinas Eso no tiene que ver Nada con el nuevo Presidente Más bien con Con Lo de la pandemia ¿No? Lo de la pandemia Por ejemplo Pregunta aquí mi compa ¿Cuándo abren las oficinas De Juárez Y si Daniel Alfaro Le pregunto a usted Sí Eso sí tiene que ver Con la pandemia Con el COVID Ahora Recuérdense Que en diciembre Estuve anunciando Ellos ya empezaron A mandar citas Para Ciudad Juárez Para las personas Que ya tenían Entrevistas En marzo Y abril Lo único es que El plan era Finales de De enero Pero en cualquier momento Pueden cambiar Otra vez Debido al COVID Entonces Todo Cada consulado Va a abrir En diferentes tiempos No va a ser Un día Todos abran No Cada ciudad Dependiendo Cómo está yendo El COVID Ellos van a determinar Cada consulado Cuando reabren Pero ellos ya están Planeando a reabrir Y las entrevistas Están programadas Para finales de este mes Entonces ojalá Vamos a seguir Viendo esto Y ojalá El COVID Se controla Para poder ya Tener más Entrevistas Ok Entonces Por lo De el COVID Ok Como quiera que sea Abogado de migración Vamos Deje y pasarle Algunas líneas telefónicas De la people De phone lines Como quiera que sea Dice Deje Acá las tengo yo Lo que pasa es que A veces me pauso Nomás para que la gente Me diga Ay de qué Eso les espera Como no estoy en cabina Me tienen que mandar Una foto De las llamadas De las llamadas Que tenemos Entonces tengo que ver Si ya me la mandaron Y todo eso Dice por acá Voy con Bueno esta pregunta Se la puedo hacer Sin llamada Dice Don Cheto Sabe la abogada Cuando abrirán Las embajadas En Guatemala Es lo mismo Que para México Y para el mundo En general Cuando pase la pandemia Exactamente Igual Voy con Edgar De Washington Línea número Cuatro La Ferrari Ya la apretó Edgar estás al aire Estás en vivo Edgar Buenos días Edgar señor Edgar con D Edgar Se quedan callados Porque dicen No dijo Edgar Buenos días Cambié el nombre Usted Bienvenida Edgar No le hagas caso A los Larusis A los Larusis Ilustrados ¿Cuál es su pregunta Para la abogada? Si tenía una pregunta Es que Ahorita ya apliqué Tengo un abogado De inmigración Apliqué para Porque antes Había yo aplicado Para la ciudadanía Como estaba casado Con una americana Pero ahora Ahora sí que Me separé Y apenas Voy a comenzar El divorcio Quería ver Si me podía Afectar eso Con el Algo con el DACA ¿Todavía hay una Chance así De arreglar Con eso? A ver Pero también Me confundiste Quiero entender Te casaste Y estabas siendo ciudadano ¿Tú ya tenías papeles? ¿O apenas? No, no, no O sea Comencé el proceso Y ahí estaba yo Así que Me casé Pero Pero no para ser Ciudadano Resident Bueno Que diga Residente Sí Ah, ok Gracias Para clarificar Pero También tienes La oportunidad De aplicar Por DACA ¿Me estás diciendo? Sí Porque yo fui A la A la High School Me gradué Y todo eso Perfecto Ok No te va a pecar Abogada Es que Él se casó Pero La morra Ahora sí que Ya se divorció Ya no siguió Con los papeles Claro Ok Entonces Tu esposa O su ex esposa Te hizo esa petición Y ya no vas a poder Seguir ese trámite No hay ningún problema Lo importante Es seguir el trámite De DACA Para que tengas La protección De DACA Y no solamente Eso Para todos Que no han aplicado Por DACA Aprovechen Porque esta propuesta Habla De los que tienen El DACA Poder aplicar Directamente A la residencia Permanente Aprovechen Hagan Su aplicación De DACA Entonces No te preocupes Esa petición Que tenías pendiente Puedes seguir Con el DACA Y tener Opciones Bajo el programa ¿Tocheto quiere ir Con más llamadas Telefónicas? Sí, señorita Sí, señorita Bravo Por favor Usted que es la secretaria Muy eficiente Yo tengo una secretaria Sensacional Que siempre llega al trabajo A las 6 con 20 Al cabo del señor Don Cheto A todos dudar Eso Vámonos con la Vámonos con la Número 2 Más que no puedo Cazar a ver su nombre Número 2 ¿Con quién hablamos? No se le paga nada Mi secretaria No es eficiente Don Cheto Me mandaron la foto Sin nombre Ok, pues Ok, pues Ya, pues Cochinero ¿A poco puede ser milagros? Yo Tengo que la adivine ¿Admira? Bueno Mira Armeida 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 Buenos días Buenos días Buenos días Adelante Armira está al aire Estoy en vivo La escucha la abogada Ok, una preguntita Mire, tengo un sobrino que se vino contratado con una visa para trabajo, para trabajar en el campo Se lo llevaron a Miami Este, pero él se vino para Los Ángeles, o sea que los que lo contrataron se quedaron con su visa Con el pasaporte, con la identificación de México Lo que queremos saber es si no hay ningún problema, si no se pone a trabajar aquí en Los Ángeles con su nombre Pues eso, dependiendo en qué clase Mire, cuando alguien recibe la H2A, que es para trabajar en una visa en agricultura o temporalmente aquí, por ejemplo Si de repente están trabajando en otro tipo de trabajo, es problemático porque está violando su visa en general Ahora, en general hay muchos inmigrantes que llegan y no tienen permiso y empiezan a trabajar, ¿verdad? Pero no le puedo decir que no hay ningún problema Y también normalmente esa visa es para trabajar en ciertas áreas Entonces tendríamos que revisar La otra cosa es que si él agarra un abogado, el abogado se puede comunicar con el empleador y decir Regrese esos documentos Porque eso es una violación, quedarse con los documentos Si él se los pidió y no se los están otorgando A veces hay muchos abusos de empleadores Y eso es parte de eso, es controlarlos en mantener las visas Entonces que logre un abogado que se los pida, número uno Para estar seguros si todavía es válido o lo quiere usar A ver abogada, tengo una pregunta muy buena de una mujer Dice Don Chet, ¿cómo está? Yo vivo en Texas Y yo la verdad, aunque tengo aquí casi toda mi vida La mitad de mi vida Soy una persona invisible Nunca he trabajado con mi nombre verdadero Y quiero preguntarle a la abogada si voy a tener Posibilidades de arreglar Si es que se viene una reforma A ver No he trabajado con mi nombre verdadero Pero ha hecho sus impuestos con ese nombre Probablemente ahí Sí, probablemente La propuesta que están hablando Sí hablan de que las personas van a tener que Hacer huellas Lo que se llama background check Para ver que es su historial criminal Y también están hablando de impuestos Ahora, lo que no sabemos es Esos impuestos se van a requerir Durante los primeros cinco años Después que le otorgan el permiso de trabajo Eso es una cosa Obviamente para todos en general Si están trabajando Deben de obtener un ITIN number Para hacer sus impuestos Y lo deben empezar a hacer Si no lo han hecho en el pasado Que tengan la oportunidad Sí hay posibilidades Pero no les puedo decir Los requisitos exactos Porque no existe todavía esa ley Es una propuesta Recuerden que el Congreso todavía Tiene que aprobarlo Entonces cuando ya salgan los requisitos Entonces puedo decirles con más detalle En una consulta también Pero ahorita es simplemente Que todos los inmigrantes estén preparados Junten sus documentos Los que tengan Si tienen impuestos también Todo el comprobante Cuánto tiempo han estado aquí Continuamente viviendo aquí Y los que tienen record con inmigración La patria fronteriza Hay inmigración Logren sus records Llamen a hacer consulta Ellos sí pueden hacer consultas ahorita Para lograr esos records Pero no le podría decir exactamente Hasta que salga la regla Claro Oiga, hay una buena abogada Dice Mi hijo está en el Army Y él me quiere arreglar Pero yo estoy casada en México Y también estoy casada aquí Que me salga Que me mande una foto ahí autografiada A ver abogada Le sale si le arregla su hijo En el Army Sabemos que si tienen hijos En las Fuerzas Armadas Hay un programa que los va a dejar Arreglar aquí mismo En los Estados Unidos Sin tener que salir Ese es el programa PIP El problema es que hay Violaciones migratorias O violaciones en general Una de las preguntas Para cuando alguien pide La residencia Si hablan de la Vigamia Si se dice vigamia Cuando se casa con más de una persona Al mismo tiempo Vigamia Ok Entonces Eso es problemático Porque es contra la ley Lo que debe hacer Es empezar un trámite de divorcio Con el que está en su país ¿Verdad? Y tal vez Anular el matrimonio de aquí Y casarse de nuevo Aseglar esto y no tenerlo ¿Pero a poco si se dan cuenta abogada? No se dan cuenta Eso sí Pero van a marcar Y van a cometer fraude En la aplicación Si le preguntan Esa información Porque si se lo preguntan Entonces no quiero Pero no vayan a cometer el fraude Se van a poner en más problemas Y tal vez cierran la puerta Para el futuro de inmigración ¿Verdad? Entonces mucho cuidado con eso Es mejor arreglar Y consultar con un abogado De leyes de familia En su país Abogada Gracias por estar con nosotros Gracias a la Liga Defensora Recuerden nuestro número De la Liga Defensora Abogada Emigración Nanti Guarderas Pazándole La Liga Defensora Claro que sí Don Cheto Un placer Al 800-333-3676 800-333-3676 En Instagram Arroba Defensora En Facebook La Liga Defensora Ok abogada Ok abogada Ya está 3-3676 La Liga Defensora 1-800-333-3676 Gracias abogada Gracias abogada Y seguimos disfrutando de Don Cheto No saben qué gusto Me voy a empezar esta hora De programa Con mi queridísima Mariana Ceoani Que está con nosotros Esta mañana Mi carnalita chula Porque tiene un proyecto Nuevo Que ya les hemos estado Platicando Que es la suerte De Loli En Telemundo ¿Cómo estás Mariana ¿Cómo estás Mariana Ceoani? Don Cheto Don Cheto Querido Cómo te extraño Qué lindo poder saludar A todos los radioescuchas Son cuatro Y que estamos emocionados Por este estreno Estoy muy contenta Agradecida Amigo De en este momento Poder llevarles A sus hogares Un proyecto Que tiene tanta luz Y que es una comedia Y que la gente La va a disfrutar Muy contenta La verdad Sí La suerte de Loli Se estrena en Telemundo Ya El día 26 de enero A las 9, 8 Centro Con esos de los tiempos Que yo me hago bolas Pero estoy seguro Que es 9, 8 Centro O 2 Y Donde Mariana Ceoani Tiene ahí su personaje Este Que es Melisa Soy Melisa Melisa Que siempre anda muy Muy bien En los trailers Que hemos visto Nos avanza Siempre es como Como que una mujer Que Muy arreglada Muy arregladita Muy guapa Hola mi amor Ostentosa Y todas las cosas Hola Que por cierto Mariana Es como una mujer Que trata de vivir Una vida de apariencias Tengo entendido ¿Verdad? Que ella tenía un estilo De vida Y por circunstancias De la vida Pues ya no tiene Esa oportunidad De vivir ese estilo De vida Pero ahora Ella pues a fuerza Está ahí Que quiere regresar Como al pasado Mira lo que pasa Es que este Ay me encanta Este personaje Es que Melisa Es una mujer Que de verdad Vive una Vive su vida Sabiendo Que no tienen dinero O sea Ella era una chica Que tenía Estaba acostumbrada Desde niña Su papá le daba De todo Y entonces Siempre se acostumbró A una vida Pues con ciertos lujos Entonces cuando se casa Con Bruno Pues cambia todo Porque Bruno Es un hombre El que siempre Le está costando ¿No? Tener una estabilidad Económica Y ella De todas maneras No quiere renunciar A verse divina Entonces si ella no puede Comprarse bolsas De marca Entonces Comprimitaciones No Es un personaje No manches Mira A toda madre Se parece al chino Comprimitaciones Vámonos No, 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 no Y le gusta Como aparentar Exactamente Es una mujer Que vive Aparentando Que bueno Que ahora les va mejor Y que el próximo Trabajo de su marido Es fantástico Pero lo bonito De este personaje Es que está Profundamente Enamorada De su marido Que todo Lo que pase Se les puede caer El mundo Pero es muy sólida Su relación Entonces como Hay un mensaje Hermosísimo En Melisa Tenemos una hija Adolescente Bruno Lo interpreta Rodrigo Vidal Y Liz Diepa Es mi hija Entonces bueno Somos una familia Te le dim Divina Nos pasa Prácticamente Nos pasa De todo De todo De todo Hoy tienen la presentación De la novela Allá en Miami Mariana Cómo te sientes Ahora sí Que ya casi La terminaron De grabar Cómo van en proceso Porque yo me imagino Que grabar En épocas de COVID Debe de ser complicado Ay no no Mira Mira Te voy a decir una cosa Creo que tuvimos Muchísima suerte Porque nosotros Empezamos a grabar En octubre Todavía nos queda Febrero Y terminamos Pero Gracias a Dios Con todas las medidas El protocolo De seguridad Que tuvo Telemundo Ante todo esto Nos hacían pruebas Casi diario Pudimos Salvarnos Toda la primera etapa Entonces pudimos grabar Sin O sea Sin pararnos Octubre Noviembre Y diciembre Ahí caímos Y yo fui la primera Que cayó de COVID ¿Tuviste COVID? Mariana Te dio el COVID Y te dio el COVID Me dio esa madre Que todo el mundo decíamos Ay a mí no me va a dar Y no sé qué No pasa No es cierto No No pasa Bueno Pues salí positiva El 17 de diciembre Y entonces Al principio Era totalmente Asintomática Pero al quinto día Perdí el olfato Y el gusto Este Y bueno Y después Tuve algunos achaques Algunos días Dificilones Pero gracias a Dios La estoy contando Gracias a Dios Aquí estamos de nuevo Pero pues bueno Pues recordándole a la gente Que no se confíe Recordándole a la gente Que es súper importante Seguir cuidándonos Porque además Te puede volver a dar Eso es lo terrible de esto Exactamente Pero hablamos de la suerte de Loli Hablamos de la suerte de Loli Que eso Que hay una situación aquí Que tenemos que Eso es una Es una Es familiar Esta serie Es una serie familiar Donde hay comedia Donde no Es una serie Para pasárnosla bien Con lo que va sucediendo Episodio tras episodio Claro Hay una dosis de comedia Muy importante allí En la suerte de Loli Sí Mira Es totalmente refrescante Es un proyecto Que me encanta Que Telemundo haya apostado Por un proyecto así Con un elenco Multiestelar Porque hay que decirlo realmente Tenemos en nuestras cabezas A Silvia Navarro Extraordinaria A Osvaldo Benavides Que está en su mejor momento En su carrera Tenemos a Alejandro López A Gaby Espino A Jackie Bracamontes A Rodrigo Vidal A Cristian Chávez Haciendo un personaje fantástico A Rosa María Bianchi Al señor Javier Díaz Dueñas Bueno Hay un montón de compañeros Que no estoy mencionando Porque ahorita igual Se me va la olla Pero el elenco es Bruxel Es espectacular La verdad que sí Y bueno La gente que quiere Yo creo que también Qué padre Poder ver un proyecto Donde te rías Te emociones Regresemos a los valores A lo importante Que es la familia Al amor Yo creo que eso está padre Es importante refrescarnos Y bueno Yo creo que Telemundo Va a dar un golazo Porque es el 26 Estrenan tres producciones Totalmente diferentes Entonces Estamos muy contentos Y esperemos que con la suerte De Loli Llegamos a sus corazones Le saque muchas carcajadas Yo estoy segura que sí Seguramente Mariana Oye ¿Hay algún proyecto Que tengas próximamente? Aparte de este Ya sé que estás estrenando Nuevo Bebé con esto Pero ¿Hay algún proyecto? ¿Algunas sorpresitas Que vengan por parte De tuya? Pues mira corazón Este Me hablaron para hacer Algún piloto de otro proyecto Que eso lo haré Pasando a México Pero como todavía Está Todo es un poco muy incierto De limbo estamos Vivimos el hoy Que es lo importante Claro Pero seguramente Dios lo permita Y tenga otro proyecto pronto Y ojalá Pueda volver al escenario pronto Porque yo creo que Todos los que somos cantantes Y el público También nos extraña un montón Es fuertísimo Lo que estamos viviendo Nuestra industria La música Urge Urge verdaderamente Que O que nos vacunemos todos Por favor Ya que pase Ojalá Por favor Ya te queremos cantando En el escenario Moviendo ese cuerpazo Sabrosísimo Que Dios te dio Ay sí Caray Castígame 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 No hombre Hombre Yo los castigo a todos Eso Y luego Que luego No sé por qué Me desconecté Pero ya volví a conectarse Oye ¿Dónde estás Mi don Cheto? Aquí estoy Que luego Ya lo musical Pues este Porque ya Lo musical Como que esa canción De La Niña Buena Se quedó como Ya como un Como un fello En una niña buena Castígame Castígame Entonces bueno Espero Tengo una sorpresota También Ya tengo grabada Otra colaboración Entonces espero Espero que esto ya Pueda Poder irse Pero yo sigo Ya saben Hay fiel en la cumbia Como Empecé mi carrera Y si La Niña Buena Se quedó Es como una canción Icónica Que me representa Pero Pero Y que la he defendido Y que la gente Se ha quedado con eso Entonces me encanta Por lo que Tiene una niña buena Gente Don Cheto Que conozcamos a Melisa A partir del martes Claro Porque ahí nos va a enamorar También con su actuación Porque es excelente Actriz Mariana Soane Excelente Ay no Y aparte Que me ven siempre En personaje de Malosa No Y hasta siempre De villana Y de acá No no Esto es otra cosa En mi carrera Yo creo que Melisa Llega en un momento Extraordinario Lo había pedido Mucho al universo Estoy muy contenta Y agradecida Con mi casa Telemundo Que Que si creyó Que yo podía ser Este personaje No Porque luego Es como que te ven De villana Y me encantas Siempre de villana Claro Y me dieron Esta oportunidad Que Que le estoy gozando Enormemente Y sé que el público Va a ver A Melisa Diferente A todo lo que he hecho En mi carrera Entonces No se la pueden perder De esas cosas curiosas El martes El martes 26 Es 26 La de martes 26 Luego son de esas cosas Curiosas Del mundo De la actuación Que luego conoces A los villanos De novela Y son las personas Más dulces Del mundo mundial Como el caso De Mariana Soane Que yo Tengo el honor De conocerla Y llamarla amiga Este Que es un Pan de Dios Y luego Le digo Ella no Esa no es Ella Pero la reconozco En la suerte De Loli La vamos a ver En esta otra faceta De esta De este personaje Que quiere aparentar Entonces por lo mismo Da mucha risa Hay una conexión Allí Porque Como las peripecias Que tiene que hacer Para que se la crean Esta mentirota Que está ocultando Pero que aún así Lo hace Por su familia Estos secretos Lo hace Por su familia Por su esposo Y eso Los invito A que lo descubran Ustedes en La suerte de Loli A partir del martes 26 de enero Gracias Gracias por su tiempo Y ya todo Radioescucha Toda esta gente Que nos está escuchando Les mando miles de besos No se pierdan La melisa La suerte de Loli Martes 26 A las 9, 8 centros Por Telemundo Don Cheto Al aire Oye ¿Qué les iba a decir? ¿Qué les iba a decir? Tengo un quentamalai Bien perro Fíjate Que me contaron ayer Hijos Échemelo aquí Ahí te voy a echar Pero un plato De caldo de res Ahí caliente Y arde Peso Ahí te lo voy a echar Ay, miren Lo que estoy a echar Que el caldo de res Ay, miren Que, ok Pero primero Mandar un saludo A un compa Que bien da lata Y que luego No le mando salud Si es bien sentido De las nalgas Como bollita De patámbaro A mi compa El tamarindo A los burreros De Andan de burreros En Duncan, Oklahoma El compa Erick Este El que trabajaba allí Que ya está en el cielo Dice Que debe haber fallecido Erick ¿Verdad? Lo creo Y saludos a ellos Pues Porque bien da lata El tamarindo Y ya es como Las ollas de patamba Bien sentido De las nalgas La hija de Minerva López Que tiene 12 años Se llama Alison Hoy es su cumpleaños Y dice que para ella Lo más importante sería Que usted le cantara Las mañanitas O algo así Alison Para ti con amor Un, dos, tres Mañanitas Porque cantaba El rey David Pues achentadas Achentadas Feliz cumpleaños Queridicimisísima Eh Dale pues Ahí te mandamos Saludos para José Negrete También de Negrete Landscaping Ahora ahí está el saludo Que dice que siempre Nos escucha Que es lo que quieres A mí no me engañes Chino Negrete Te está haciendo Tu landscaping Y estás No, no, no Ya Si no hay paso Ok Ahí les va No estoy de amar Mira si bueno está El Quentamalai de hoy Véate Porque es Habla mucho De la ética No, mira Ahí está Esta muchacha Esta muchacha Que me lo contó Una guapa Jovín Me dice Lo siguiente Don Chet Quisiera que usted Expusiera esto Sin decir mi nombre En su programa Porque tengo ahorita Una Una disyuntiva Una duda muy grande Y así está la cosa Fíjense que interesante está Esta muchacha Es Historia real Esta muchacha Es Muy buena Para la Para la escuela Y ella es muy buena Especialmente Para las matemáticas Entonces como ella Está yendo a la universidad O al colegio Universidad Que la universidad La universidad A la universidad Ella Tiene un trabajo Eh Eh Un part time Que es Enseña Particularmente Matemáticas A dos A dos Morrillos A dos A dos muchachos A dos niños De 13 años Les enseña matemáticas Porque ella Porque ella Enseña matemáticas Particularmente Particularmente Entonces dice Que el otro día En una de En la casa del niño Que enseña La señora Americana Gabacha Pues Bolí Gabacha Como dice usted Gabacha Americano Bueno le dice Oh Estoy necesitando Alguien que me limpie La casa Entonces la muchacha Su mamá Limpia casas Toda la vida En Estados Unidos Ha limpiado casas La mamá de ella Entonces le dijo Wow My mom Cleanse houses Si quieres Le digo Oh en serio Le dijo la señora Oh really No pues Mándamela Y ya le dijo Llegó a su casa El hijo A su mamá Oiga la señora Que le estoy enseñando Matemáticas A un niño Que le ocupa En que limpie casas Y pues vaya Y pues ya fue la mamá Quedaron en un precio Y empezó Y fue a limpiarle la casa Una semana Una semana La segunda semana Que fue Porque limpiaba Una vez por semana A la segunda semana Por alguna razón A lo mejor Así era la señora O andaba de malas Pues me la regañó Muy feo La regañó Muy feo Entonces Cuando llega a su casa Le dice a su hija Hija Yo ya no voy a ir ahí Con el niño De matemáticas ¿Por qué ama? Y dice Es que me maltrató La vieja Me maltrató Y a mí no me gusta Que me maltraten Por algo Que yo no hice Por algo ¿Por qué? Me maltrata Como si fuera su criada Entonces Le empezó a decir Que la maltrató Yo no sé Que la maltrató Porque no entró Dice Dice ¿Qué hago? Yo tampoco Ya voy a enseñarle A su hijo Matemáticas Porque ofendió A mi mamá O Mi mamá Me dice Que yo siga yendo Que una cosa Es una cosa Y otra cosa Es otra cosa ¿Usted qué haría Tú no solo Tú no solo Deja de ir Tú le reclamas No No yo sí le reclamaría Porque una cosa Don Chito Es trabajar para un individuo Y otra cosa Que te quieran O bajar Para respeto Más que nada Es importante Entonces Sin el conde No hay que ver Tiene que ser profesional Y también la señora sentida Ay me regañó Ya no voy Ay cama Bueno ¿Cómo sabes cómo le habló? Ahí tienes un punto Pero yo no sé Cómo le habló ¿No? Claro Yo no sé cómo le habló ¿No tienes que dejar Comillar? Ok está bien Entonces la mamá no va Punto Pero la hija ¿Qué? La hija que vaya a ser Su jala además Oye A un buen hijo Le duele su padre A un buen hijo Le duele su padre Y su madre A los papás Se defiende como leones También uno de hijos Su rol Es también Defenderlos Y cuidarlos Pero en este caso La dueña de la casa No la está corriendo La señora se está autocorriendo No le conviene ¿Por qué? Buen punto Buen punto Perdón ¿Cómo te llamas tú? Elvin David Muy buen punto Elvin Ahí quiero opinar A mí me Gracias Buen punto Vamos a regresar Adelante No señor A mí me parece que siempre Somos muy sensibles En temas de regaños Uno tiene que ser Uno tiene que ser Consciente Y autojuzgarse Si realmente hizo algo bien o no Sí señor Te voy a interrumpir Por una cosa Que quiero dejar al aire Quiero dejar Ahí polulando En el aire Antes de irme al corte comercial Donde yo laboro en la tele Trabaja gente de todo Latinoamérica Peruanos Bolivianos Argentinos Colombianos Españoles También Que ya son Europos Pero de todos lados Trabajan ahí Del Salvador De Honduras Guatemala Nicaragua Ahí parece Y las Naciones Unidas Entonces Yo he preguntado Que cómo nos ven Ellos a nosotros Los mexicanos Y todos han dicho Una cosa Te lo juro Un común denominador Dicen dos cosas Que así hablamos Y la segunda es Son bien sentidos Y se me hace muy raro Que los argentinos Y los españoles Y los colombianos Digan lo mismo de nosotros Que somos bien sentidos Don Cheto Es que no aceptamos la crítica No aceptamos los regaños No aceptamos que nos llamen la atención Si la regañó por algo laboral Donde ella se equivocó Que guarde su sentimiento Y su ego De que la regañaron O que regañaron a su mamá En el trabajo ¿Para qué la lleva? Regresamos con las llamadas Trabajo es trabajo Sí, trabajo es trabajo Regresamos Número de cabines Del 818-520-1055 O el 1-866-446-6653 Ya te viera Que regañen a tu leito Ya te viera Así como eres de perros Ni modo, vámonos Estamos al aire Amiga Sierra Contestando los teléfonos Bueno ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Qué habla esta? No es así La de Rosa María La teta Don Teto Oiga Le encanta El pedo está así Ahí les va Exclamó Exclamó El príncipe azul El pedo está así Mire Esta morra Enseña matemáticas particulares A un chiquillo Entonces la mamá Le dijo un día Ay, ocupan Que limpien las casas Y ella dijo Mi mamá limpia Pues la mamá Fue dos semanas Dos veces Y la segunda vez Dijo la señora Ya no voy a ir Hija Porque esa señora Me maltrató Y ella dice Pues yo tampoco Voy a ir a señalar A su hijillo Amén Digo chiquillo Burro Pero fíjese Que no sabí Lo que la mamá Le está diciendo La mamá le dijo No hija Tú no dejes tu trabajo De maestra particular De matemáticas Porque a mí me dijo algo Fíjate Ella a mí La mamá le está diciendo Que no Entonces ella Por eso dicen las mamás Siempre, don Cheto Ella trae la desyuntiva La desyuntiva De si sí o no Si no dice y que no Si no dice Que una cosa es una cosa Y otra es otra cosa Claro Ella es más Que vaya Y que le sigue enseñando Matemáticas Y mal Eso es lo que dijo El Manuel Estrada Si que le siga Pero que no le enseñe bien Voy con Andrea De Huntington De Huntington Park California De Ranchington Park California Línea número uno Andrea Estás en vivo Estás alegre Andrea ¿Cuál es tu opinión? Buenos días Don Cheto Yo digo que siga Yendo a Dándole clases Al muchachito ¿Por qué? Porque el niño No tiene la culpa A veces las personas Yo limpiaba casas Son muy tricky a veces Como dice Yo creo Chino A veces no sabemos Tomar buenas críticas ¿Verdad? Ese fui yo No estés de perruchas Y cuides tú el chino Estamos los dos Son uno mismo No, 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 no Sí, cómo no Se fundin No, no, no El fuego del amor Los fundin Como dos metales No, no, no Los derrite El uno al otro Y se fusionan Voy con Pedro Lina Número 3 ¿Cómo estamos Pedro? Buenos días Don Cheto Mire Mi opinión Como le dije Ayer la señorita Esta que me contestó El teléfono Primeramente Le agarré la palabra O me Me atreví a llamar Porque dije ¿Será este show En vivo? ¿Qué rol? ¿O qué onda? Pero en fin Este Claro Las cosas se tienen que separar De la hija Dándole clases al muchacho Al niño Y su trabajo de la mamá Yo aquí en Estados Unidos He aprendido Que pedir disculpas Me ha llevado mucho ganancia Me ha llevado a ganar mucho Aunque yo no tenga la culpa Se ve En el interior de la persona Quien que Que entendió Después que Dice uno Discúlpame Dispénsame Perdóname Aunque uno no tenga la culpa Yo aquí en Estados Unidos Lo he ganado eso Y me ha trabajado muy bien Entonces La señora Lo que tiene que hacer Yo si fuera Si estuviera en sus zapatos Yo le diría a la señora Pues en quien la ofendí Dispénsame Perdóname La verdad Entonces Ya después de haberla Escuchado a la señora Esta Porque se enojó Pudiera Entonces ella Resumir a lo que le dijo Y contestarle para atrás Entonces Y allí No le estás diciendo Nada No le estás dando el avión A ver No No Se está chinando No se está chinando Chinadas Trae las nalgas No Lo que está diciendo Es esto Lo que yo entendí Porque yo si Yo si pongo atención A diferencia de otros compañeros míos Que no oí Y nomás están esperando El momento de ellos hablar Es esto Que la señora Debió de ir Otra vez más A ver cómo estaba A ver A ver qué le decía la señora Después de esto Porque la señora Nunca la corrió La gabacha no la corrió Que debió de ir una vez más A ver qué le decía O a ver si se disculpaba Todos andamos de malas Y hay dos cosas Que son una realidad El mexicano Somos bien sentidos Vale Y la segunda El americano El americano En el de aquí Están Su 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 modo Su forma de vivir Es mucho De De creer Que merecen mucho Me explico A ellos se les enseña Desde chicos Que el cliente Tiene la razón De que si tú pagas Tú tienes derecho A esto Incluso Hasta sobajar Al que te está dando Un servicio Porque tú eres El del dinero Así se Esa es la cultura De aquí de Estados Unidos No sé si ustedes sabían O no se han dado cuenta Pero esa es la cultura Esa es la cultura De ellos Entonces Se junta el pan Y el queso Y las ganas de comer Boom Sale esto Entre aquella La señora de la casa Que se siente Y la manda más Porque ella está pagando Un servicio Y te puede decir Cosas De un Con un tonito Que no es el adecuado Y entre uno Que cualquier cosa Ya uno se sintió Y ya no voy Y ya esto Pues oye Se juntaron las dos aguas Yo también estoy de acuerdo Con nuestro compa Que debió de haber ido Otra Otra vez A ver Una tercera vez Como por el beneficio De la duda ¿Eh? Para ver si Uno sabe Cuando le hablan golpeado Y cuando te están O sea Regañando bien Cuando eres un adulto Uno sabe diferenciar No somos niños O sea Una cosa es que te digan Oye hiciste esto mal Blablabla Es todo Pero uno debe saber Cuando ya te están humillando Yo no creo que la señora Exageraría Bueno que vayas Y le avienta El trapeador En las greñas Para que se Lo ponga Peluca Pero ya Después de un beneficio De duda Pero es que también Don Cheto Acuérdese que Sobre todo Con el servicio Con la gente Del servicio Los mexicanos Estamos acostumbrados A que nos atiendan O hagan las cosas Como nosotros queremos Yo tengo una amiga Que se dedica a ser niñera Y dice Yo jamás Trabajaría con latinos Porque los latinos Piensan que eres su chacha Entonces pues bueno O sea Hay que saber Diferenciar esas cosas Tratar a la gente Como se merece Pero al mismo tiempo También exigir Lo que se tiene que exigir A la hora de trabajar Una chicha cuerera Para mandar Ay si Bien mandona Aquí hay tierra Están dejando bien sucia No te voy a pagar La quincena Vámonos Intensa Troncheto el aire Nantes con aire Nuevo elemento Ganadores de Tengo Talento Mucho Talento Bueno Vamos a buscar La llamada número 5 Para regalarles 100 bolas Alivianadona 100 balitos allí Como quiera que sea Gracias a Este aliviani Que tenemos De 100 bolas Cuando lo escuche una vez Nantes con aire De nuevo elemento Y 2021 Cuando lo escuche Dos veces Seguiditos una tras otra Ahora si Lina número 1 Gracias Lina número 2 Esta tampoco ganó La 3 Muchas gracias Tampoco La 4 Pues para que le digo Bueno si tampoco ganó Esta era 5 Y esta así es la buena Buenos días ¿Quién habla? Bueno, bueno Bueno ¿Quién habla? Va a ser mujer Vas a ver Pues mujer se ha ganado Bueno Ferrari Mueve sus dedos Hija Hola La pena La apretó La pena La apretó La pena La apretó Bueno ¿Qué nada? ¿Qué pasa? José Pérez ¿Qué pasa, hijo? Aquí estamos ¿De dónde nos llama José? ¿Aquí no? De ¿De dónde? Santa Bárbara Santa Bárbara ¿De Santa Bárbara? Oh Ahí Giselle Tiene un resort Un resort Ahí la llevan Santa Bárbara Tiene un resort Un resort ¿Qué tienes Ocasas en Montecito? Oye Vale ¿Y a qué te dedicas A Santa Bárbara? De jardín De jardín No Si tienes Sí Tiene un resort Sí Hay un montón Sí Oye Vale Fíjate ¡Ganaste 100! ¡Hola! ¡Felicidades bebé! El tanque de gasolina Y todo mi sushi A gusto Hasta dos Oh, ya sí Yo las troban las llenas dos veces con sus ciegos Sí Yo también Ah, sí Las Nicanos amigos ¿Tienes que troban? Yo no, yo también las lleno con Yo lleno dos veces con 80 nomás Y 20 pa'l Starbucks 20 pa'l Starbucks Órale Pues vale Pues ahorita ¿Cómo andan los teléfonos? Ahí anda Habla uno Y el otro Contesta Para las 500 Pero como quiera que sea Ya se armó el Winnie Me Night Con estos 100 El Aliviani Aquí en Nochito Alagre Ya se armó ese Winnie Me Night ¿Verdad? Continuamos con Don Cheto Lo de ella no es chisme Es información Entérate de todo Política Nota Roja Y escándalos Desde el Terry Con Ingrid Lásper Vamos hasta la Ciudad de México Con la bella Ingrid Lásper ¿Cómo estamos? Muy buena chula Hola Hola mi querida Aún no se revela No se revela su identidad Fueron agarrados Con las autoridades Y prevén obviamente Que haya graves repercusiones En esta Una beca criminal De sangre y balas Que se ha afianzado En la Ciudad de México En suerte que se supo Que a finales del 2020 La vela fue atacada A tiros Cerca del aeropuerto Se encontraba con otras personas Quedó gravemente herido No ha muerto Sin embargo No había Ninguna detención Los gatilleros Finalmente fueron detenidos Se abrieron fuego Y son miembros Ex miembros De la unión de Tepito Que ahora se fueron contra Para él Porque ya son parte De una nueva Organización criminal Se prevé que pueden estar Ahora bajo el mando Del cartel Salud con nueva generación Vamos ahora con El caso de Ayotzinapa Don Cheto Porque un nuevo testigo Que era realmente Un testigo protegido Pues rompió el silencio Y se llevó a cabo La filtración De su declaración Este testigo protegido De Ayotzinapa Asegura Que altos mandos militares Y de la policía Recibieron pagos Para ocultar Lo que había sucedido En el caso de Ayotzinapa En específico Señala a Omar García Jarpuch Actual secretario De Seguridad Pública De la Ciudad de México El ex procurador También Guerrero Iñaki Blanco Y el ex secretario De Seguridad Leonardo Vázquez Involucrados Con estos supuestos sobornos Por otro lado El presidente dijo No se preocupen Nosotros vamos a garantizar Protección Para todos aquellos Que quieran romper El silencio En el caso de Iguala Y bueno pues Otros por su lado Reproban el caso El hecho de que Se ve asintado En este caso Declaraciones De quien es un testigo Protegido Porque pueden obviamente Ponerlo en peligro Por estar dando datos Con nombres Ahora sí que con pelos Y señales Como dirían por aquí Y bueno finalmente Se veamos con un caso Que ha conmocionado A todos Porque una familia Abandona a un abuelito Por tener síntomas De COVID Don Felipe De 79 años de edad Estaba en una banca En una explanada municipal Su familia dijo Que no tiene tiempo Ni dinero Para ocuparse de él Es por eso que cuando Esta persona Empezó a tener Como los síntomas Y un médico De una de esas farmacias Gratuitas Le dijo que tenía COVID-19 Que tenía todos los síntomas Pues lo mandaron Ahí lo subieron Al costo Y le dijeron Que lo iban a ir a atender Lo que hicieron Fue dejarlo en esta banca En un andador De la explanada municipal Obviamente bueno Pues lo encontraron Las autoridades Le preguntaron Que que le estaba pasando Él estaba con un estado Grave ya De salud Con imposibilidad Ya de poder Prácticamente respirar Llegaron los paramédicos Y cuando se comunicaron Con su familia Porque él sabía bien Los teléfonos Y donde vivía Literalmente dijeron No tenemos ni tiempo Ni dinero Para ocuparnos de él Y les colgaron el teléfono Así la información El día de hoy De Belterri Oiga Ingrid Que triste noticia Si así me van a aventar Yo creo Mis hijos por ahí Ahí nomás Pero para eso Nos tiene a nosotros señor Pues sí Para que me hundan más Ay pues Me tiren más Lejos ustedes Gracias Ingrid Lasper Síguenle en sus redes sociales Ingrid-Lasper Ingrid-Lasper Todos los días Desde el Terri Son chato al aire Son chato al aire Son chato al aire Gracias.